Si vamos a comprar a home-roll o de lo lor Que no es de Diargo Por eso suena Meter Y yo. ¿Con velo de lo lor? Eso lo daba casi con una temporada No, pero es un mercado Y no se ?? Y no se ?? JUSTA EL SOBRE JUSTA EL SOBRE POR ESO DA MOS HORROR Te tenes cuenta Te tenes cuenta Toco me he demostrado hoy El micrófono, el micrófono, el micrófono. Hoy si vengo muy bien. Dime, dime, dime. Hoy, muévelo tanto. Hoy vengo sin censura. Bien, amigos, saludos, bienvenidos. Sin mucho preámbulo, la gente lo pidió. Se han enfrentado varias veces. Tienen mucha historia en la pelota. Luego de la pelota han hecho historia también. Y como la gente lo pidió y este programa se debe a ustedes, están con nosotros otra vez aquí. Luis Polonia y Félix José. ¡Epa! ¡Caramba! Pero de manera pacífica. Sí, por favor, que empezaron en el proceso de la introducción a la grabación. Tú hasta te paraste. Baste micrófono. Sí, pero esa es mi naturaleza, señores. No vayan a pensar que algo fuera de lo común. Ya me han visto bastante tiempo aquí y saben cómo yo actúo. Pero eso es manera pacífica. Sí. Es mi naturaleza. Pero lo que me parece es que nadie a ti te provoca como lo hace Luis. Nadie. Luis, bueno, tú tienes que tener razón. Y yo quizá lo provoque a él como nadie lo provoca a él también. ¿Es sobre la Luis? No. Es el que la tiene conmigo. Sí. Es el que me besa en chispa de un avión. Yo voy a hacer eso, Dios mío. Y eso que yo trato de enconder toda la vaina con él. ¿Cómo así? Venga hasta el micrófono. Acércate. Vamos a acabar con eso. Vamos a tirarnos todos los trapitos. Ya yo no voy a volver más aquí. Y ya yo voy a tirar todo para el medio. Porque ya yo no puedo aguantar más con eso. Yo tiré una de los brujos y siempre me inculpé. Ya yo estoy cansado de estar tapando gente. Ya yo voy a hablar todo. Mira, si tú y yo empezamos a hacer toda la vaina. Sí, no, ya hoy se va a acabar todo. Hoy se va a hablar de Marina Boulevard, se va a hablar de U-Post. Todas las cosas, se va a hablar de todo aquí. Aguanta, aguanta. Tú dijiste ahorita fuera del aire que tú le decías a algunos peloteros. Venga, ¿ustedes son peloteros o son campinteros? ¿Por qué ustedes decían? No, una vez yo estaba en México. Yo no sé si Luis andaba, porque Luis estaba con los tigres de... Yo estaba en Gran Liga. Con el tigre capitalino Luis andaba cuando yo estuve en México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los carpinteros? ¿Tú estabas incluido ahí? Pero fuiste tú que hablaste de carpinteros. Yo quiero saber qué es lo que es. Pues yo sé que a ti te robaron unos cuartos una vez en México. Hasta los anillos en el Mundial de Colombia. ¿Es verdad? Sí. ¿Es un hotel? Es mi apartamento. Ah. Sí. ¿Y no lo recuperaste? Claro que sí. Ah. Un santo que te mandó un amigo tuyo. Sí. Que te mandó un santo, un amigo tuyo que jugaba en Tabasco, en el equipo donde yo estaba. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es que se acuerda de todo eso? No, porque yo te digo que yo voy a empezar a tirar. No malas cosas, sino cosas que pasaron verídicas. Es verdad, Lu. Él va a admitir si es mentira o no. Me roban los anillos, sí. Entonces. ¿Y cómo lo recuperaste? Le puse fuerza, porque yo sabía quiénes eran. Y yo sabía también de quién era que se relacionaba con esas mujeres. Yo inclusive ese año vi a viajar. Te lo robó una chica. Y de la zona rosa. Sí, un par de champúes de mujeres. Que estuvo buscando un número de teléfono. Espérate. Aguanta, espérate. 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 Oye, pero ¿se puede hacer la historia, Luis? Sí. Porque. No buena memoria. Por lo que veo. ¿Y para qué tú vienes a joder con eso? No, no. Habla esa palabra así todavía. ¿Se puede hacer la historia, Luis? No, no. Por lo que veo, no se puede hacer. Dale censura. ¿Por qué yo metí a tus cohetas, por lo que veo el asunto? Saliste. Saliste. ¿Cómo pones chicas? Se puede hacer, porque también eso va a servir de motivación. Para los muchachos propensos. Para los chamacos. ¿Qué fue lo que pasó, Luis? Para los chamacos. Ahora tú sabes que uno normalmente, la putería de béisbol de los peloteros dominicanos es difícil de controlar. Ah, ahí. Tú entiendes. Y este sabe cómo se mueve la vaina en México. En México hay mucho movimiento. Ajá. Ahí. Ahí hay movimiento de mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Eh, unas féminas que llegaron de Tabasco. Casualmente lidiaban con alguien también que uno conoce, que tú conoces, amigo tuyo, personal. Todas las tipas llegaron a allá. Se fue en dólares, se fue en anillo. No, se fue todo ahí. Se enamoraron. Hasta el bulto Luis Boutón. Yo tenía mi cajita fuerte, como siempre. Y un bulto Luis Boutón que había se fue. Y, coño, tenía hasta mis anillos de serie mundial. Todos los chelitos, tú sabes que uno estaba ahorrando, uno los metía en la vainita ahí en la cajita. Ya uno estaba abierto ahí con la féminas, un par de días ya tirada. Coño, me levanté un domingo y cuando hice así, no había nadie. Digo, ¿qué fue? Las tipas arrancaron por ahí. Y te llevaron todo. Me llevaron el dinero. ¿Y abrió la caja fuerte? La abrieron. No sé cómo diablo fue la vaina. Mentira. El anillo mío que yo tenía ese año, me lo habían hecho llegar allá en México. El de los yanquis. ¿El de los mil? El del dos mil. Ok. Digo, mi el día ahora. Llamo para allá al amigo. Le digo, oye, me loco, esta tipa me roban. ¿Cómo que te roban? Yo digo, sí, mira, me llevan el anillo, me llevan esto. Entonces me dijo, no, pues tranquilo. Apareció. Que va a aparecer. Ellas no se van a desaparecer de Tabasco. Coño, efectivamente, logró que me enviaran mi vaina para atrás. A mí lo que más me importaba era el anillo, no es mi mente. Se quedaron los dólares, se perdieron. ¿El amigo era pelotero, Luis? Sí. ¿Y ese fue el que la presentó? Era de grupo D, porque tú sabes que en la pelota se usa, que las chicas andan la liga entera. Ah. O los mismos, entonces, eran de los grupitos que ellos hacían su carne. ¿Era dominicano? Sí. ¿Es el que tú dices que Félix conoce? Amigo de Félix. Ah, ok. Porque no hacía mucha chicha con él, no, porque él era papelero también. Yo no me gustaba saberlo. Porque él lo estaba oyendo y me estaba mirando. Él sabe que yo lo hice así mismo. Pero en algún momento te pasó... No, yo era papelero, yo era papelero. Pero te presentó, te presentó mujer, ¿eh? ¿Era a ti? Yo como era un fútbol player, tenía un cuerpo exótico. Yo, a mí, a veces, las mujeres me llegaban siempre. O sea, tú no enamorabas de mujeres. No, 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 yo siempre tenía vestimenta bacana. Nueva York, un hombre alto, cortado, con suécte de lo ilegal, es bien bacano. Ok. No, porque en esos tiempos se usaban los bodys, Bacal Luis tenía varios, pero a Bacal Luis no le quedaban tan bacanas, no, a mí sí. Ok. A mí me quedaban bacanas los bodys. Ok. Yo, los míos eran de mangados. Entonces, a esa persona, como que le molestaba eso. A él, porque cuando salíamos, él veía como que las mujeres se quedaban mirando, y él le molestaba eso. Pero yo, inocentemente, como él me trajo de Monclova, que Monclova me votó ese año, y él me llevó para allá. Yo le agradecí a eso, porque uno tiene que ser agradecido. Y me voy bacano con el hombre para allá, pero coño, el hombre allá se consigue una muchacha bella, y la mujer siempre me estaba mirando. Mirando esa belleza. Entonces yo le dije, yo le dije, Clara, no, venga para acá, está molestando, está mirando a uno, que este tipo está cogiendo esta bien en serio, ya. Y está mirando medio raro. Al año siguiente, me hizo votar. ¿Te hizo votar? Empezó a meterle al dueño. Sí, porque tenía fuerza ahí. Estoy bateando yo. Eran celos. Tenía fuerza en el equipo. Sí, el sencelo, el sencelo. Yo no tengo idea de quién es. Yo tampoco, pues ya déjalo así mejor. Sí, mejor lo lo menciono. Él te lo va a decir. Déjalo así. El sencelo. No, yo no lo voy a dar a uno. Déjame decirte una cosa. El año pasado, ustedes se vieron en otras circunstancias. El año pasado, Luis nos dio una entrevista. Nos dijo que Feli andaba lambiéndole a Canseco. Luego, Feli dijo que no, que lógicamente él tenía que andar con Canseco. Y que lo lógico era que una cervecita se le pegaba a él. Y ahí habló de la postalita. Luego de entonces, ustedes se vieron aquí las caras. Cara a cara, tú reconociste finalmente que sí que usaba postalitas. La gente le gustó mucho esa historia y quedó loca con ello. Pero también tú acusaste... Yo reconocié que yo sabía postalitas. Claro que tú dijiste. Yo? Sí. Que yo sabía postalitas. Sí, sí. Claro, Feli. Claro. Yo no me acuerdo haber dicho él. Tú dijiste que... No, no, no. ¿Usted dijo? Póngalo, amigo. A ver si yo decía que yo sabía postalitas. Amigo, usted reconoció que usted iba con el Jack de Oakland a la discoteca. Los Jacks siempre se usan porque está haciendo frío siempre en la temporada y en el spin train. Sí, pero no iba con otro, era con el de Oakland. Oye, sí, es el que dan ese. Uno va a coger su ropa bacana y se me va a tomar su Jack. O sea, pues tú ibas a la discoteca. Cuando se iban a comer para el Jack in the Box que uno iba a comer, uno se ponía su Jack y iba para el Jack in the Box. ¿A dónde era que iban? Al Jack in the Box. Pollito, pollito. Sí, un Chicken Sound. Y el cabrón está vivo todavía. Un milkshake, sí. ¿Qué? Un milkshake. Una palpillada. Todo está frío ahí. ¿Tú crees que a ti te conocen más en Oakland que a Luis? Si los dos van hoy y caminan en la calle principal de Oakland, ¿Tú crees que a ti te saludan más que a Luis? Definitivamente sí. Oh. Porque yo he tenido más vínculos en Oakland que a Luis. Ah. Sí, yo he tenido más vínculos en Oakland que a Luis. Así es. Cuando yo me estaba haciendo Luis sabe y no lo estoy emigrando porque no estoy hablando de cosas de emigración, estamos hablando de cosas serias. Dialogando. Luis sabe que yo siempre vacaciono en Oakland y yo he hablado por teléfono con Luis que me ha dicho a mí que cuida que te pique algún Jack por ahí. Yo no tengo que me pique un Jack por ahí porque Luis sabe que yo estoy clean para allá. Ok. O sea, yo me voy para allá sin promesas. Entonces yo voy y cuando voy, porque yo tuve buenos años en Oakland, es decir, que me sentí tan tranquilo. Cuando yo quiero tener un momento de paz, a mí me gusta alejarme lo más lejos posible y yo me voy para allá, para el web, para Oakland. ¿Quién jugó más en Oakland? Tengo buenas amistades. ¿Quién jugó más en Oakland? ¿Tú o Feli? Yo jugué más que Feli ahí. Entonces, ¿sí jugó más que tú? Él jugó más que yo en Oakland, Luis. Puse el número también que no lo puso él. Él jugó más que yo en Oakland. Sí. Pero yo he vivido más que Luis en Oakland. Sí. Porque yo duré dos años viviendo en Oakland después que la temporada sacó para que fueron dos años que yo no jugué en la pelota dominicana de aquí. Ok. Y yo lo pasé viviendo viviendo en Oakland. ¿Tú crees que... Son dos años que fue cambiado para el equipo de Oakland hacia San Luis. Así como te conoció Tony Sackersley, ¿tú crees que si él ve a Luis lo reconoce? Va a ser un poquito difícil en principio. Él va a tener que darle un re-story back a la mente. Para entonces caer y decir, Ah, pero es Luis Polonia. Ok. Pero no creo que lo vaya a conocer. Pero a ti te reconoció de una vez que te vio. Adiós. Rataway. Esa careta no ha cambiado. Rataway. Rataway. ¿Qué dices tú? Porque me vio... ¿Tú no viste en una campanita? Howdy you, man. Es verdad. Te pregunto. ¿Cuántos años tú tienes? Es verdad. ¿Tú no viste? Sí, lo vi. Lo metí igualito. Es real. Es verdad. Estoy invitado a la boda de Canseco, señores. ¿Se casa Canseco? ¿Quién se casa? ¿Se casa Canseco otra vez? ¿Y está invitado? Invitado a la boda de Canseco. ¿Se casa Canseco sacó la de ti, de verdad? Se casa Canseco otra vez de nuevo, señores. A la lambele de nuevo. Descansó. Se va a casar con una... Fixing's Woman. Oh, ah. Ya que... Sí, sí. Él está viviendo en Las Vegas. ¿Y ustedes hablan? Tuvimos contacto ahora cuando yo fui allá y hablábamos, conversábamos. ¿Ah, sí? Yo te doy número de... Por favor, ¿estás interesado en signing? Sí, está bien. Yo tengo algo para ti. Oh, ok. Para allá afirma donde es Outland. Para allá, Outland. Mira que tú me vas a acabar a mí con el inglés. Ya yo hace rato que te pasé a ti. Por eso. ¿Qué te enseñaste de qué? ¿Qué te enseñaste de qué? Coño, pero ahí viene la vaina. Tú enseñaste ventana, puerta y mesa. ¿Qué te enseñó? Mi lampada. ¿Qué te enseñó? Tú enseñaste eso. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? My ability... I mean, you know all those places. Óyeme. ¿Qué verdad? Tú le diste inglés a Feli. Pero claro, fui yo. Hasta fue un día. ¿Y en un día se aprende inglés? Fue un día. ¿De qué ventana? El día que tú nos pusiste que nos sentaste a todos y tú hay que... ¿Cómo se llama ventana? Windows. Windows. ¿Y mesa? Inglés. ¿Y puerta? Dile cómo tú decías, Mensen, en inglés. Inglés de muelle. Table. No, lo que pasa es que él le estaba dando inglés básico porque usted no sabía nada. Dios mío, usted me va a meter directo ahí a la base. El básico, pero Luis fue profesional. Nosotros llegamos al aeropuerto y él le preguntó una cosa a la gente y el hombre pasó como un robo por ahí y no le dijo nada. ¿En qué año fue eso, Feli? Cuando salimos de aquí que nos fuimos para allá y no nos sacó para el aeropuerto y nos fuimos y otra vez y nos botán y estábamos ya y íbamos caminando para el freeway. O sea, el tipo no lo entendió, tú dices. El tipo ni sabía lo que él le estaba hablando. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Tú sí sabías? No, yo estaba ahí, pero cuando le estamos hablando a la gente, no, no te preocupes, chico, que yo hablo español. ¿Cómo cubano? ¿Cómo cubano? No te preocupes, chico, que yo hablo español. No te preocupes, yo soy ustedes, los brindanos. Venga, síganos, síganos, síganos. ¿Qué es que salieron del aeropuerto para meterlo a ustedes para esto otra vez? Ah, inglés tuyo está ready, ahora, Feli. Súper. Mejor que este. Lo bueno que tú duraste un mes comiendo lo que yo comía, porque tú sabes que ellos salían conmigo y no sabían pedir la comida. Y te pedían. Esto fue una noche, esto fue una noche. ¿Y quién eran esos? ¿Quién puede pasar trabajo cuando tú vas? Estaba Feli José, Camilo Vera, Guadalupe Díaz, Guadalupe Toribio. Toribio Díaz, dale los nombres que a ti no se te olvidan porque ese es el hombre que no se olvidan. Raímos Núñez, Raúl Ferreira, Fernando de los Santos. ¿Y cómo que tú te acuerdas de todas esas gentes? Todos los que filmó Juan, todos los 11 que filmó Juan la pese. Todos los que filmó Marichal se fueron. Los 11 que filmó Juan, Juan filmó 11 de ese año. Y todos los que tú comías Luis por un mes. Sí, porque no sabían pedir. Entonces yo como siempre dije una persona habilidosa ¿Qué? Para salirme de la garra del cangrejo de este hombre y yo lo que dije yo como era un tigre yo dije no, yo no voy a coger esa lucha con este porque este es en perrón y quiere menospreciar a uno que uno vaya. Me quedé tranquilo así, me quedé mirando así, el prato es fácil. Pa, me salí yo mismo y después yo le hice algo cuando yo la tipo le decía me extrañaron el Jacky de vos, mire ese que está ahí, ese que está allá. Lo combo, lo combo. Ya, pa, 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 ya. Después que tenían un mes comiendo lo que yo comía. No, pero usted. Oye, venían trece platos de los mismos. Ahora lo tiene que ser agradecido si Luis te ayudó al principio. Yo no digo que no, porque él también nos metió un helado también una vez por la mañana. ¿Cómo fue? Un helado a las siete de la mañana nos metió. Bola de helado. ¿Es verdad? Eso es el que se está con la vaina. ¿Cómo que se acuerda de todo eso? Bueno, vos helado a las siete de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé. Ah, por cierto. Oye lo que me dijeron a mí. Me dijo que Combination qué sé yo qué. Oye lo que me dijeron. El helado de todos los colores. Bola. Oye. Óyeme lo que me dijeron. Tú atacabas mucho a Luis. Porque tú dices que Luis le sacaba la cuenta de lo que ganaba a las mujeres. Bueno, pero tiene que decir eso. Pero me dicen que tú hacía lo mismo. No. Y yo ganaba cuarta para sacar cuentas. No, pero no era en ese tiempo que tú hacía lo mismo aquí cuando tú estabas aquí ya siendo caballo. Y aquí se ganaba cuarta para sacarle cuentas a las mujeres de aquí. Bueno, me dicen que no, eso era lo que yo lo hacía. Ahora que me de miento hacía mentira. Y no me refiero. Ahora cuando cuando veían ese cuentón. Yo lo único que decía a Luis. Era muy aseguro. Sí, pero que ya iba. Yo creo que le molesta porque nunca. No, yo no. Lo que pasa es que ya. Yo estoy ahí con contrato Grande Liga. Tú sabes. Ya estaban calculando ya. De esos cien típicos ahí puedo yo conseguir veinticinco decían las mujeres. Ah, porque tú es verdad y tú le llevabas la cuenta a Luis. ¿Tú sabías cuánto Luis ganaba? Él era que sacaba su cuenta. Yo no. Yo estaba cansado. Ya yo sabía cuando cogía el lapicero. Ah, ok. Yo todavía me acuerdo cómo él la sacaba. Y las mujeres se quedaban así y me decían siguen las sacando que después yo iba yo veinticinco. Que tú estabas en una mesa con él y él lo hacía delante de ti. Vivíamos juntos. Ahora es que vivían. Ellos dormían juntos. Peleaban en pareja. No, no, no. Claro, o sea, es una historia que no se acaba. Yo le dejé cuando la mamá de... ¿Qué sabe de lo de la mamá de Bianca? Cuando la mamá de... 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 de Bianquita Polonia Vendipi, ¿no? Entonces yo me mudé para otra parte. Ah, o sea, que Bianca te ve a ti de chiquito. O sea, de chiquita. O sea... O sea, él vio a Bianca una pelecita. O sea, ¿tú te acuerdas de la mamá de Bianca? Sí. Oye, para que la gente tenga una idea de la memoria de Félix. Sí. Fuera de récord, sin grabar, Polonia dijo que Bianca nació, que se... que la hicieron en Ocla. Sí, en Ocla. Y Félix le dijo, no. ¿Dónde la hicieron? En Tacoma. En Tacoma. Y Luisa Corloyera. Sí, sacándolo. Puede ser verdad. Ni yo sabía. Es que yo tengo más cosas. Va a seguir. Sí, sí, pero espérate, espérate, espérate. Félix no. ¿Cómo va a ser? Por lo que se lo goza, tu tío, Félix. O sea, Félix Tacoma, ¿tú te acuerdas de esa noche de pasión? Y de mucho amor que había por allá. Porque ya eran parejas, Luis. Ellos tenían sus amores allá de Ocla, cuando... Los 87. Cuando a Luis lo subieron, que ellos se conocían desde por allá. O sea, ¿tú tuviste par de noches que estaba Luis en...? No, no, no. Cuando Marta llegó, yo me tuve que mover. Yo tuve que buscar otro apartamento. Ah. En el mismo complejo. Yo me mudé en uno de un cuadro. Vas de ahí. Sacándolo. Y le dejé el apartamento a Luis. No me tengo. Vas de ahí, ¿por qué? ¿El fútbol player cuando viene a ver y se enamoraba? No, no, no. Yo no iba a hacer eso. No, no. Yo no iba a hacer eso. No, no. Yo no iba a llegar a estar lejos. Pero ella todavía se enamoraba de ese cuerpo. No, yo no iba a hacer eso. Pues no, yo no iba a hacer eso. ¿Y esa cara de bebé que tú tenías? No, porque yo la bateaba. Yo bateaba. Si era el caballo. Nada más es que él batea. Explícame eso de la otra. Este es un pelotero nuevo ahora. ¿Cómo así? Un pelotero nuevo que viene y se llama Yo Bateé. Yo Bateé. Y el otro dice tú no has bateado. Por eso que le voy a decir a todo el mundo para que yo sé que a mí se enojan, se ponen cuadros. Pero que tú también hablas demasiado porque aquí hay muchísimos peloteros que han bateado y tú no quieres decir que no, que él nunca ha bateado. Yo no lo tiro a los peloteros. Los peloteros, yo no le piso la manguera a un pelotero igual que yo. A mí no me gusta hacer eso. Cuando viene cualquier persona, gente que se deja sofocar, que tiene como 40 gente bloqueada en el Instagram, tiene como 40 gente bloqueada. 40 mujeres. El que viene con una chocha conmigo a decirme que esto está para allá para sofocarme. Yo le digo, tú bateaste. ¿Dónde está bateado? Ahí se pone un stop. Por eso es el que loco de bateo. Ya hay un stop. No. Es que yo nunca me he apreciado una persona. Para mí es un orgullo que una persona suba video tratando de enseñar al muchacho a batear. Porque más personas enseñan, más peloteros creamos. ¿Cómo enseñan a batear? Más ideas están expandidas. ¿Cómo enseñan a batear? Y este es un profesor de verdad. Tú subiste un video los otros días enseñando a batear. ¿Qué coño, Félix? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo asusos en así para acá y que chequea cómo que se batean? Pero ese chiqueo sacó. De chequear lo que los gatos de una vez te dieron en la madre. No, se dieron en yo mismo. Ahora yo tengo cosas aquí donde los gatos me están diciendo oye, excusa, no esto es bacano. Sí. Sí, yo lo tengo aquí. ¿A qué te dijeron dinosaurio? No importa. Ellos están maquillados contigo que conmigo. Ellos están maquillados contigo que conmigo. Pero oye. Porque yo le dije a ellos oye, oye porque yo me enojé con los cuatro brothers. Yo los respeto a ellos. Está bien, pero espérate. Y respeto, oye, perdón, perdón. Yo respeto a todo aquel que suba un video. Todo aquel que suba un video tratando de enseñar y dando su opinión de verdad. Porque yo también quizá puedo aprender de ellos. También no importa. El problema es te voy a defender aquí. Te voy a defender. Porque era primero en humilde. ¿Tú no vas a aprender de ellos? Te gris, te gris, te gris. Porque tú jugaste en la liga. Jolo, jolo, jolo. ¿Tú jugaste en la liga? Sí. Luis suba un video y yo sé que Luis batió. Ajá. Aunque daba tu hit para el medio, lo que sea, pero tú bateaste. Oye, eso no bateó. Y eran cables, no importa. Pero el líder él lee todos los tiempos de hit, él puede hablar. Si Luis suba un video, yo no puedo venir sin yo batear y decir que eso no sirve. Cuando Luis jugó grande liga y yo no. Ah, ok. Pero eso es lo que estaba diciendo. Entonces, esto fue lo que pasó. Eso es lo que pasa. Porque cuando yo subí el video, si Luis lo questiona, Luis dio un par de hit. Pero tú tienes tres minutos hablando de lo mismo. Luis dio un par de hit. Si Luis lo questiona, es un par de hit. Par de hit no. Par de hit no. Mucho hit. Lía el de hit todo el tiempo. Par no, porque par se oye poco, Félix. Claro. Par de hit no, Félix. Par de hit, Dios, Luis. ¿Qué tú dices de él enseñando a batear? Porque tú sí eres un maestro del bateo, de todos los tiempos, líder de hit, de la historia de la República Dominicana. Están firmados peloteros. ¿Cuántos peloteros han firmado a la Academia de Luis Polonia? 77. Oye. ¿Cuántos? 77. 77 peloteros. Nombre un par, por ejemplo, que han llegado. Te voy a enseñar, te voy a nombrar un par de los que han llegado a grandes libros. Y a ver. ¿Espérate al que quería ser reggaetonero? Espérate. Al que tú dijiste que. Aguanta. ¿Listado a los que te han llegado? Tony Abreu. Tony Abreu. Ese fue mi primer jugador. Ok. Fautino de los Santos. Oh, Pichel. Pichel. Marco Diplán. Pichel también. Sí. Firmé también a Edwin Espinal. El Pocotó. El Pocotó. El Pocotó. Juan Carlos Pérez estuvo por mi Academia. Ah. De los que venían, de los muchachos que venían de Estados Unidos siempre en el verano a trabajar. Fautino de los Santos. Raúl Valdés. Raúl Valdés también pasó por la Academia. Sí, claro. Raúl Valdés tuvo un tiempo, muchos meses. Firmó de ahí. 77. Sí, 77. Y no era el carnación o no era el... No, no era el... Ese no me comió yo niña ni queque. Yo sí me comí mucho. Espérate. Pero un detalle. Joel Payán. Joel Payán. Que todavía está ahí en Grande Liga. Sí. Rafael Pimentel pasó por mí también. Conunció varios ya. Sí. O sea... Faltan... ¿Cómo se llama este ciencito que es Santiago? Que jugaba con nosotros y luego lo cambiaron para el escogido. Pero... Estuvo un campeón de bateo. ¿Joaquín Arias? No, no. Desde Santiago. ¿Que ganó un título de bateo? Sí. Con nosotros, con las Águilas. Coño, ¿cómo que se... Hinoa. Rafael Hinoa. Segunda base. Segunda. Segunda. Era original. Se era el segundo. Rafael Hinoa. Sí. Hinoa. Ah, tú has un montón pasado por ahí. Sí. Tú sabes que... Luis hace mucho y me gusta muchísimo que él lo hace en las redes. Incluso hay gente que te escribe y tú le respondes oye, está haciendo esto mal. Sí, yo lo he ayudado a ayudar. Porque es como un tipo de tutorial que tú lo haces por video y ayudas a muchachos a conseguir firma entonces. ¿Puede que te caiga algo heavy? No, claro. ¿Su trabajo? Hace tu contrato. Tiene... Tú te vas desde un 40 a un 50%. ¿De la firma? Sí. Porque le vacío los bolsillos. Ah, y cuando yo lo cojo de 13 años que tengo que durar hasta los 16 manteniéndolo. ¿Sin saber si lo van a firmar? Sin saber si lo van a firmar. Y de 10 quizá me firman uno y no me firman ninguno. Y con ese que te firman te apoyas para poder ayudarte. Claro. Con uno tú empatas o subes. Exacto. Ahora mismo yo tengo 10. ¿Cuál es el bono más alto que le han dado a un pelotero tuyo? Marco Diplán 1.3. Un millón 300 mil dólares. Un millón 300 mil dólares. Tú sabes que a mí no se me olvida. El año pasado cuando hicimos el episodio de Abriendo la Pelota en Santiago se sentó con nosotros Gerardo Perdomo. Hoy si eres todo de la serie mundial. Y Luis habló maravilla de Perdomo. Y él de Luis. Y él de los consejos que tú le dabas y tú insistías. Oye, pero oye ¿por qué voy? Porque es que Luis insistía en el episodio que las águilas finalmente le habían dado oportunidad a la juventud y le habían dado y a Perdomo específicamente. ¿A ti qué te parece ver a Perdomo ahora ahí siendo el señor de toda la serie mundial y teniendo un muy buen papel? Eso engrandece a uno porque en realidad él fue uno de los chamaquitos que me escuchó. Tú ves y le puse claro el año pasado mira, sácale provecho a esto que la pelota de invierno es lo que te va a llevar a establecerte allí en Grandes Ligas. Esa vaina de decir que los muchachos que no jueguen aquí en esta pelota y esa vaina yo no entiendo de dónde viene. ¿Por qué yo fui tan efectivo en Grandes Ligas? Porque yo de aquí me iba ya listo para los entrenamientos. Si tú chequeas entrenamiento Grandes Ligas nadie bateaba más que yo en entrenamiento Grandes Ligas. Nadie, nadie. Año por año. Y han visto analistas de Estados Unidos que saben de esos números que lo han dicho. ¿Por qué? Porque yo terminaba una serie del Caribe el 10 de febrero y arrancaba. y yo en una semana tenía que irme y yo de una vez desde que llegaba yo llegaba dando. Pero dice que se cansa que llega muy cansado allá. No le ha cambiado tanto, señor. No se cansa nada. Es lo que yo me voy a cansar con 20 años. Con 20 años yo me voy a cansar. Todavía a los 47 estaba yo dando y no me cansaba. Hay jugadores que están jugando en Corea que llegan de Corea que empiezan a jugar en diciembre en noviembre. Pero yo jugué en Corea y yo venía de Corea hoy de México y jugaba en el primer día y cogía el entrenamiento en el primer día. ¿Usted cree que los peloteros de ahora son un poquito ñoño en ese sentido? Demasiada ñoñaría. ¿O son los equipos? Para mí, para ellos es como un lujo. Para mí, personalmente, yo creo como que es un lujo yo decir no, yo entro en diciembre o... Pero es que si el equipo le pide que no juegue no va a jugar, señores. El equipo de Corea me dijo a mí que no juegue. Pero salen otros tiempos. En este tiempo el equipo quizá podrá parar un prospecto. Un prospectico de estos de los que están en liga menores que son los que están ranqueados altos. Pero tú crees que un Juan Soto, un... Era José Ramírez, acaba de decir que va a jugar con el escogido. José Ramírez. Y Tati con la estrella. Tati va a jugar con las estrella. Los caballos, los caballos no... Ellos juegan cuando le da la gana, no cuando el equipo dice. ¿Tú entiendes? Porque tú eres grande, ya tú tienes nombre, ya tú estás plantado, la decisión es tuya. ¿Tú me entiendes? Pero eso que ellos vienen y dicen, no, déjame ver si el equipo me da permiso. Mentira. Nada que ver con que el equipo te pueda decir tú estando bajo contrato que tengas un contrato van a poner el long time deal y que te digan a ti mira, si tú te lesionas jugando allá en Santo Domingo tú estás bajo el contrato y si tú te lesionas te vas corriendo por ti mismo eso. Es que tú sabes que no es así. No, yo estoy preguntando. No, 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 no. Ellos se ponen los contratos o sea que no queremos montar motocicletas, esos son los únicos riegos. Pero tú venís a jugar el plato de invierno en ningún contrato está. Lo que sí han hecho Cano, Bartolo, Miguel Tejada que pagan su seguro. Bartolo dijo que él pagó ¿cuánto? 12 mil dólares de seguro por un juego por tirar el juego del tulilazo. Sí, pero tú sabes que eso no tiene nada que ver. Esos son puros bultos. Porque tú no tienes que pagar para tú jugar por tu seguro. ¿Sabes por qué? Porque si tú te lesionas jugando en la plota de invierno como quieras ellos tienen que pagarte. En ningún contrato de la liga está. Aunque no te ha asegurado. Aunque no te ha asegurado. Aunque no te ha asegurado. La cláusula que está prohibida son cláusulas donde tú puedes tener un accidente pero no una cláusula de que tú no puedes jugar en tal lugar. Eso no está. Y ellos lo saben todo. Por eso cuando saltan no, que yo tengo que esperar a ver si el equipo me da permiso. Un Juan Soto. Para mencionarte el nombre. No cogiendo con Juan sino el nombre grande Juan Soto Mira que a Juan no lo dejaron jugar Juan tenía toda la intención iba a debutar con el Licei pero no lo dejaron jugar. Eso es mentira. El equipo de San Diego no lo dejó jugar. Eso es mentira. Según lo que informó San Diego en ese momento. Mentira. San Diego puede decir no nos gustaría que tú juegues. Exacto. Ya depende de ti. Ya, exacto. Ya una recomendación. Yo Torre me dijo a mí que él creía que era suficiente ya con el Licei. Yo Torre. Me dijo Yo Torre a mí que era suficiente ya y yo vine y jugué con el Licei. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa es que ellos le dicen ahora mira yo creo que es suficiente y no juegan. Y no juegan. Yo quiero imaginarme que Tejada que era un pelotero que jugaba los 162 juegos de Grandes Ligas en algún momento le dijeron mira yo creo que Tejada ven y jugaba. O sea dependiendo yo creo que es la época también. En la época el pelotero de ahora que gana mucho más dinero que los Tejada para allá para las Águilas no se lo han llevado para allá ustedes. O Miguel Trabajo en las Águilas. ¿Están con las Águilas? ¿En algún momento trabajó? ¿Él jugó el tubio atamanilló? ¿Con las Águilas de Baño? Sí. Tejada atamanilló con nosotros. Claro. Sí Tejada dirigió. Los grandes sí con los de las Águilas todos han dirigido. ¿Y Tejada lo dirigió el Premier 12? No recuerdo si fue el Premier 12. Un torneo que él dirigió de selección dominicana. Todos han dirigido. Él dirigió un... Menos Luis. Después todos han dirigido. ¿Cómo fue? Es la realidad. No Alberto Castillo no ha dirigido. Bueno es verdad Alberto y Luis. Pero Alberto sí trabajó en las Águilas de Baño. Eventualmente yo creo que tiene que pasar. Es que Luis no quiere. Yo no voy a manillar a ti. Tú dices que tú no quieres. No. Pero los fanáticos quieren. Sí pero no es lo que los fanáticos digan a lo que yo quiera. Pero tú tienes que complacer a tus fanáticos. ¿Por qué tú no quieres? Porque no quiero ese compromiso. Ok. No quiero ese compromiso. ¿Tú te crees? En realidad ahí estoy bien claro tranquilo sin presión yo sé lo que hago. Cada día me veo un abrigo. ¿Entiendes? Y no se aprecian. ¿Y él tiró otra foto? No estaba mirándome y me veo como cada día me veo más bacano. Porque tú has sido un hombre de compromiso toda la vida Luis con las Águilas. Claro. Entonces ese es un reto que es un compromiso más en tu carrera. Tú sabes te voy a decir yo como que no me gustaría verme nunca en un caso de que el Águila tenga que votar en medio de una posición. Este era el punto que yo quería llegar. Y normalmente si tú manillas tarde o temprano te vas a sacar. Let it go. Let it go. ¿Cómo entendés? Aunque la culpa no se ve. Entonces ahí es que viene la vaina. Ya entiendo. Cuando el equipo no batea ¿quién es culpable? El manager. Cuando hacen los errores ¿quién es culpable? El manager. Cuando no se picha bien ¿quién es culpable? Suck it in baby. Entonces esa vaina yo no lo voy a soportar. El tema tuyo es ¿entiendes? El pensar que en algún momento te puedan votar y queda esa manchita en el que te vas a sacar. My advice to you is Tasty Sharan. Sabiendo yo que no es mi culpa ni que va a ser mi culpa. Ahora si yo soy un manille malo se acepta. Coño el tipo no sabe manillar sácalo de ahí. Tú ves pero yo como que no quiero no quiero llegar a ese nivel. Ok. Cambió la liga con el tema de darle la oportunidad a los dirigentes jóvenes. Mira, Aleger joven Víctor Esteveder ha escogido 35 años. Eso no pasaba antes. Tú estás loco. Los dirigentes antes tenían que ser primero ex pelotero y luego veterano. Eso es verdad. Landetoy Feli Tony Peña Pero ha cambiado de moverol porque hasta los presidentes son jóvenes de los países ya también. Es verdad. Entonces todos tienen que generalizarse. Es verdad. Digo, en algunos países ¿verdad? Bueno, casi la mayoría en todos los países del presidente joven. Ya no quiere bregar con presidente viejo. Venga, eh, eh. Pero Luis tiene un punto de que hablan mucho, atacan mucho. O sea, como que una posición donde tú te sientes más cómodo ayudando a la Águila como asistente. Yo creo, yo creo que Luis debe tomar, debe tomar la rienda. ¿Está cogido con eso? No, perdón. Y debe ser un tío con el equipo de las Águilas y decir, ok, if you don't want me to continue to be a manager. Cúzame, cúzame, félix. Cúzame, cúzame. ¿Qué es el inglés de hoy que tú tienes? Tíralo, tíralo en español en el pedacito. Está fluido, está fluido. Yo quiero que Luis manille el equipo de las Águilas y que haga un contrato con las Águilas que si for some reason la cosa no trabaja, entonces decir, bueno, si tú no quieres que yo siga, pues entonces tú me das mi mejor position que yo tenía anteriormente. Y ya se acabó todo. Y ya se acabó todo. No, la idea, la idea. Yo no sabía esto lo que tú dijiste. Oye, espérate. Tú sabes, tú sabes algo. Tú sabes, Yo estaba caminando turista. Mira, normalmente, eso, eso es lo que pasaría. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Eso es lo que pasaría si yo tenía que firmarlo. ¿Me entiendes? Es un buen punto lo que tú dices. ¿Me entiendes? De que si yo, yo sé que yo después, ellos necesitan cambiar a Luis Polonia de manager. Yo sé que ellos me van a utilizar de nuevo en otra posición. Pues entonces, ¿te diste challenge? Y si a mí, si a mí no me interesa. Esa es la vaina, viejo. Hasta que, la cosa tú la haces cuando tú la sientes. ¿Tú te quieres que el Luis dirige y te llame para tu trabajar allá? No, no. Con él. No, pero que se prepare. Yo quiero que el chamano llena. Que se prepare. Él tiene una corrienda que ha tomado la saeta Miguel Diloné, Chilota llena, la saeta, Tony Peña, Feli Fermín. Pero si él no quiere, Feli. Pero que la gente... Ahora, una pregunta. Si tú te interesarías dirigir en otro sitio, que no sea República Dominicana. Ya. Ahora, que Luis tiene un punto también. yo creo que eso no va a pasar de fuera de menos corta. Luis, no, Luis tiene un punto. Al dirigente, al dirigente dominicano, regularmente, el tiempo de servicio en la Liga Dominicana es de puro fuego. Aquí no se aguantan ni que 10 juegos, que empezamos perdiendo 8 y ganamos 2 y vamos a seguir el proyecto. No, 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 aquí para afuera una vez. No, no, no hay chance. Aquí no es... O sea, y yo entiendo. Pero con él va a haber un poco más de lealtad. Nadie sabe. Va a haber un poco más de lealtad porque a él lo ha respetado mucho. Si alguien le conoce a la sangre. Feli, Feli, cuando tú no produces te fuiste. Tú lo sabes muy bien. Y depende... Yo creo que yo... Cuando tú no te puede ir, te forcen a que te vayas. Y depende del rendimiento de otro. Exacto. Ahí viene el punto. Ahí viene el punto. Si el gerente no te puso un gran equipo... Yo creo que los fanáticos digan que si ustedes quieren que el manillo no, dejen su papelería. No, porque los aguiluchos deben de querer que el manillo no... No, pero la mayoría quieren. Claro está. ¿Tú entiendes? Pero yo no quiero coger esas riendas en realidad. No entiendes, no me interesa. Ahora, ¿y tú por qué no haces carrera de coach tú y trabajas con los equipos? No, porque el sol pica demasiado y yo quiero poner... Oye. El punto mío está demasiado limpio con aceite. Ay Dios mío. ¿Qué edud te pone de noche? ¿Qué edud te pone de noche? Aceite de coco. ¿Y eso funciona? Mira, mejor que la crema esa. Espérate. Es natural. Aguanta, Ahorita por la mañana para que la mente esté bacana. Por eso que yo me acuerdo de todo. ¿Cómo es la cosa? Por eso que me acuerdo de todo, pero eso no me da Simon porque es que yo me voy a aceite de coco y mantiene la mente bacana. Te mantiene bien. ¿A qué hora tú le haces de coco? ¿En la mañana? El aceite de coco en la noche y la cucharita por la mañana. Te limpia el sistema también digestivo. En ayunas, obviamente. En ayunas. Mira. Después un vaso de agua con limón. Prepárense usted para que se vayan preparando ustedes también. Oye, 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 oye bien. Oye bien. Dijo un... Yo que vi comiendo hamburguesa y Enrico Jotó acá. Voy a... Voy a... Espérate. Voy a evitar el nombre para no crear. Pero se hizo viral en estos días de una persona que decía que Las Águilas es el secundón de la liga. Que Las Águilas Ibaeñas es el equipo que viene siendo el Barcelona y el Licea es el Real Madrid. Y que Las Águilas era el segundón de toda la vida de la liga dominicana. La opinión de Luis Polonia con respecto a eso. Que siga bateando. Que lleven decadencia. Bueno, hasta ahora mismo, por cierto, son los equipos de la elección. Que siga bateando. Ese mismo fue lo que lo dijo. Que el que lo dijo no batea. No, el que lo dijo es pelotero. No juega. El que lo dijo. No es pelotero. Es hijo del presidente. Anda, carajo. Tráiganmelo aquí, ajúntenmelo. No, pero está bien. Pero mira que ni el nombre hemos mencionado. No, porque yo lo escuché de ese. En el programita de él yo lo escuché de él que lo dijo. Ah, ok. Ese lo dijo también porque yo lo vi. No está bien, pero vamos a... Saludos para Natacha Peña. Eso está bien. Exacto. Saludos para ella. ¿Por qué es lo que está todo tu fuñeco en Natacha? Y la muchacha de Santiago, ¿cómo se llama? Laura, Laura Bonelli. Definitivamente. no, Dura. Emprendiendo, la mujer emprendiendo en el broadcasting. Oye, ¿el qué? El broadcasting. All right. ¿Usted conoce la cronita mujer? ¿Tú la conoces? O sea, ¿conoces sus nombres? Bueno, yo la admiro ahí en el edad que ella con alguna cuanta. Ya tú mencionaste a Natacha. Y a Bonelli también, pero la he conocido. ¿Cuál más? O Adelaide Hernández. Hay otra, hay otra. Adelaide, claro. Oye, un fan de Ufalia Murillo. Sí. ¿Dedicado el programa a ella? El dedicado de Adelaide que es la... Es como que dice la... La mamá de los pollitos. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, que hay que darle también a Ufalia. Ufalia, Ufalia. Perdiciones. Adelaide, no de Adelaide. Adelaide, la hermana definitivamente y bailamos salsa. Sí. ¿Cómo? Baila de Adelaide. Sí, tú no sabes bailar mucha salsa. Le pisó los callos. ¿Por qué tú batiste de qué? En salsa. Yo batí. ¿El tema es que él batió? Pues yo lo sé, ¿por qué? Es que cuando tú dices que tú bateaste, tú acaparas todo, ahí mi muchacho apaga todo el mundo y tú acaparas todo. Ok. Tú eres duro, yo batí. Ahora, Félix, dos sesenta y a veras es bueno. No, dos sesenta. Dos sesenta en nombre. Pero yo no mencioné el nombre. Dos sesenta, pero yo el lío ahora. dos sesenta en Grandes Ligas, eso a veras, eso bateaban los señores todos que le decían, batea a los sesenta y apáralas todo. ¿Cuánto tú batiste en Grandes Ligas? Dos noventa y tres en trece años. ¿En trece años? ¿En trece años? Pero son buenos, pero son debits, son debits, son muchos gis. ¿Eh? Pero ajá. Vamos a llegar ahora ahí. Son muchos gis, son gis para el medio. ¿Cuántos gis fue que tú diste en Grandes Ligas? Cincuenta y cuatro. Pues tú nada más me llevaste como seis gis. ¿Qué te quiere que te lleve más? En tres años. Pero tú eres gis. Pues yo lo di en cuatro años. Pues yo lo di en cuatro años. ¿En cuatro años de qué? En cuatro años porque yo lo di. Tú daste como cuarenta años. Yo lo di en cuatro años. Yo te pongo de espalda a la cámara. Le llevo trescientos dólares de la pensión. la pensión me llega fría. Estoy frío con la pensión. Tú gaste cuatro años que te dejan trescientos dólares. Bueno, 13 años. Completa. Lo que pasa es que Félix cogió más de cuatrocientos turnos. Hoy estamos a treinta y uno. ¿Dónde? 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 Tú cogiste cuatrocientos turnos más en el noventa. Sí. En el noventa y uno cogiste quinientos sesenta y ocho. Y batié. En el noventa y dos, quinientos. ¿Cuánto batió? ¿Cuánto batió? No, en el noventa y uno él fue al juego de estrella. ¿Pero cuánto batió? ¿Qué? Fuiste al juego de estrella. ¿Acuál de qué? Tres cero cinco. Yo no me acuerdo de eso. Estaba adulterado ahí. No, no, no. I don't remember that. Yo muy irónico tú. I don't remember that. Sorry, guys. Ocho y setenta y siete empujó y se robó veinte. Esos heteroides son el... ¿Cuánto? Veinte va a ser robado. Oye, ¿podemos los roballos de España? ¿Veinte? De España me roba yo a vaina. Oye, oye, eso. Pero espérate para mí. ¿Y cuántos triples? Tú nada más tuviste... Tú te sabes tu número de esta vez. Yo, yo abrigo eso. Estaba de sinvergonza. Seis triples, diste. Pero oye una cosa. Me he quitando. Tú dices que tú tienes... Fue el juego de estrella. Él tiene una postalita. Una postalita de All Star. ¿Cómo que te quitaron dos? ¿Y qué le he quitando? ¿Y fueron ocho que yo canté? ¿Te quitaron? ¿Te cantaron? Ah, ¿y fue seis? No, para que me lo quitaron. Porque aquí siempre me están quitando los números. En México me quitaban al VI también. En México le quitas el número a nadie. ¿A quién le quitas el número? A ellos en sus libros. Oye, a ti te quitaron el número. Oye, en el día de hoy... Ah, mira, por cierto. Porque tú batiste ¿cuánto? ¿2,93? ¿2,90? ¿Y cuánto tú batiste hasta de por vida? 2,80. ¿A dónde? ¿En Graneliga? Sí, 2,80. Chequea, chequea bien, chequea bien. No, 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 Luis. ¿Verdad? Un OPS durísimo. ¿Qué es eso? Un OPS mío. Eso no sé bien en el tiempo. El OPS queda cuarto. 2,80 de por vida. De por vida. Para un hombre, un Dion Baby como yo. ¿Un qué? Un Dion Baby. El OPS tú y yo por vida es 7,43. ¿De quién? 7,43. ¿El mismo? Y el OVP 3,34. Tú sabes que tú tienes el segundo OPS. Oye, esto es porque toca bala a cada quien. Ah, no, no. On base plus slogan. O sea, porcentaje de envasarse más para la pared. Más poder. Número uno de toda la vida de esta pelota es Rico Carti. El número dos es Félix José. Yo pensaba que eso lo había inventado esa vaina. Ay. Tú sabes que lo había inventado. Él lo subió esa vaina. ¿Lo subió? Claro que lo subió. A mí un fanático me mandó eso. Usted lo subió. Un fanático me mandó eso y yo lo puse ahí porque un fanático fue que me mandó eso. Entonces pregunta de que dónde está Luis Polonia. Ahora una buena. ¿El fanático dijo? ¿Lo subió? ¿El fanático? Sí. ¿Preguntó? Sí. Eso fue tu. Ah, fue un gancho que él me puso. Tú que lo mandaste. No, no, tú subiste en el tuyo. Mira. Y sabes que está uno ahí. Luis Polonia, ¿dónde está? Que no lo veo. Ah, pero fue el mío fanático me dijo que estuviera atrás. El número uno es rico. Dos Félix José. Tres Felipe. Cuatro Stanley. Quinto Tony Batista. Sexto Manduel Mota. Séptimo Abraham Núñez. El jardinero. Manduel Mota. Con 36 triples aquí en la ría. Aquina. Mateo Rojas López. Pedro Obrero y Juan Francisco. Son el top ten histórico en OPS. Pero Luis. ¿Te gustó ese estadístico? Es el líder de todos los tiempos en hits. Líder lejos. Por cierto. Don Miguel Guelodiloné. Dijo aquí en una entrevista con nosotros. Tú la viste. Que tu primer carro te lo vendió él. Tu primera casa. Y que te te dan de ir como si fuese un hijo. No hay rivalidad entre Dilo Obrero y Polonia. No, entre mí no. Porque yo te dije y yo siempre he dicho. Yo espero, yo Santiago. Yo a Guelodiloné lo admiro. Y te voy a decir una cosa públicamente. Don Guelodiloné reconoció públicamente que del pabellón le estaban dando 25 mil pesos. La primera persona que me llamó y me dijo en el medio de la entrevista. Oye, dile a Guelodiloné lo que llama fulana y tal, 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 tal. Sí, porque están dando 50. ¿Por qué están dando 50? ¿Dónde salió el mito de la rivalidad de ustedes? Es que esos son los fanáticos. Normalmente es los fanáticos que tienen esa vaina. Porque yo siendo un chamaquito, fanático de Licea. Les voy a contar esta vainita para que ustedes vean que normalmente Guelodiloné lo tuvo que ver con el éxito mío. De una manera u otra. Yo siendo fanático de Licea. Qué bueno que lo estás metiendo. Le tenía un odio a Guelodiloné, que eso no era madre. Porque, coño, el hombre no ganaba un juego él solo. Robo de base. Tú entiendes, se envasaba, ya estaba en tercera, con el rolincito anotaba, con el flar, él solo. Y yo decía, coño, pues yo no lo puedo emparar. Oye, ese güeypiscito. No, no, no. Como eso ve a Diloné, eso era ve una vaina del otro mundo. Es extraordinaria. Yo no sé cómo Guelodiloné no pudo establecerse en la realidad, como se estableció el problema durante tanto tiempo. Yo no sé eso. Yo siempre me he dicho eso. No, porque que él pateó con Cleveland 340 y pico. Ese robó 62 bases. Eso yo no entiendo. Pero a la historia, Luis. A la historia. Entonces, yo siendo muchacho, yo veía a Guelodiloné en la ciudad. Los mejores carros, las mejores mujeres. Iba a la discoteca, un traguito la noche entera. Sí, pero él pateó. Pero yo no batié, coño. Pero él pateó primero que tú. Sí, pero está bien. Está bien. Yo lo veo. Es Correa Máquetúbela. Es Correa Máquetúbela. Guelodiloné hacía 63, yo hacía 61. ¿Y cómo entonces robaba 44 bases y tú no te puedes robar? Porque Diloné, te voy a decir situación de BNA. Y no dejes que se me olviden los otros. Oye, deja de fuñir. Ya me pregunto. Diloné sabía robar más bases que yo. Exacto, bueno. ¿Tú entiendes? Sí, ahora sí. Stanley Javier. Era un gran valor de bases. Stanley, yo me robaba 50 bases en Grandes Ligas y Stanley se robaba 30 de 30. Exacto. Yo me robaba 50 y me agarraban 20 veces. Pues Stanley era muy inteligente para correr. Stanley sabía cuándo correr. Stanley, la mentalidad de Stanley no era la mía. Es el mejor, el mejor porcentaje de todos los tiempos. La mía era, yo llegué y yo me voy. Pero a mí se me olvidaba que yo tengo que coger un buen brinco. Tú no tenías timing. No, no, no. Tú salías. Yo me voy para allá. Y por eso era que me hacían tanto bajo. Y con ese Black Angle de las 2 de la mañana que estaremos nosotros ahí en San Lorenzo. Atrás, arrastrándolo. Tú me llegabas a todas segundas. Estaba resacado. Yo estaba hablando de la resaca, los juegos de la resaca. Yo digo que cuando uno juega resacado. Cuando uno está resacado, uno va a estar mejor. ¿Me lo hay? Eso dice Félix. Sí. Ahí está. Pero yo esa teoría, después yo entiendo eso. Y Belial también lo dijo. Cuando tú estás resacado, la cabeza tuya, lo que quiere es dormir. Lo mismo que yo dije el otro día. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú miras la bola y haces swing. Ven. Tú no piensas, tú no nabas. Porque es que no hay para tú pensar. Porque lo que... ¿Qué yo dije el otro día? La mente tuya es lo que te pide cama. Entonces, tú no tienes tiempo. Entonces, tú no te importa que te dé tres ponches. Dice que para pensar que... Mierda, ahí viene una curva. Que este tipo me tiene un split. No, no. Tú estás out. O sea... Y si me voy a dar mis tres ponches, acepto. Porque sé que me he contestado la historia sacada. Les ponche tres veces. Yo lo dije a mí. O sea, lo justifica con el tema. O sea, que duele más que te acotaste temprano a las nueve de la noche. Dice que enfocado para los... Oye, ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que en cuatro cero. ¿Quién? Tú haces más en números. Pero una vez yo me puse el papelero. Dice que acostarme. Dice que tempranito. Y me metí cuatro ponches. Si tú tienes que poner en una balanza. Sí, sí. Oye, si tienes que poner en una balanza. Tú cogiste más turnos resacados que sobrio. En las pelotas de invierno. Bueno, tú sabes que... Aquí, los domingos, los domingos en Estados Unidos a la una, el juego. Ah. Los sábados las mujeres están en Rulay. ¿Cómo? Las mujeres están en Rulay. En Estados Unidos las mujeres les gustan... Van a dormir, van a dormir los domingos tranquilos porque no hay trabajo. ¿Y ustedes tienen muertos? Y a ellas siempre les gustan llevarse un muñeco. ¿Un qué? En su casa, un muñeco. ¿Y cuál es el muñeco? El que ellos encontraban en la discoteca. El que supiera hacer el aeróbico va a cargarlo. ¿Y qué era aeróbico? ¿No te subías a mesa y hacía el aeróbico? No, no, así, no, no. ¿Tú nunca te subiste? No, no, yo... Oye, escúzame. Luis dijo aquí que tú te metías en la pista y bailabas. En la pista, todo el mundo tiene que bailar. No voy a bailar en el bar, en la pista que tengo que bailar. Bacano, para que todo el mundo vaya mirando. Tú sabes que era una mujer bacana, tú bailabas y bailabas y las mujeres van mirando y van cruzando miradas, así ya. ¿Y bebiendo y transformándote esa careta? No, pues ya tú sabes, llenándome de lujuria. ¿Y eran de qué? De lujuria. Ok. Eran gringas. Eran gringos solamente, Feli. Gringas. Sí, gringas. Sí, rubiota, blanca, que uno pone loco. ¿Esa era tu targa, rubia y blanca? Es que uno no le hace caso a la negra ya. A veces... No, no, no. No digas así. No, no, no. Yo también estaba en la mujer morena. Me gusta mucho. Ah. Claro. Porque la que... Después se buscó el novio que te quitó el carro y estaba andando en el carro. ¿Era morena o era rubia? No, era rubia. Era la rubia y el negrote en el carro es Feli. ¿Era más le hacía llorazo? ¿Tenía el anillo tuyo puesto o no? Tanta vaina. Bateando para darle carro a otro. Y el tipo que no bateó. A este fue peor. A este le manejaron el carro en Santiago. Vinieron de allá manejando un carro a este en Santiago. Es verdad. En Santiago le manejó a Cone el carro a este. A Cone. Ahora salió sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya le entrevistó. No, 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 no. Páralo, páralo. No me jodas. Vamos a seguir con Diloné. Vamos a seguir hablando con Diloné. Señores, cambia el tema. Vamos a hacerle un intermite a la historia. Estamos bien con Diloné. Diloné, 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 Diloné. A veces, por el barrio mío, por el puente, así. Y yo decía, diablo, yo quiero ser como Diloné. Definitivamente es así. Yo quiero ser como Diloné. Entonces, viene la vaina de la firmadera mía. Pla, ya estoy firmado. Yo tengo una meta. Yo quiero ser como Diloné. Pero yo quiero ser como Diloné, pero no con las águilas. Con el liceí. Con el liceí. Con el liceí. Liceíta. El pupilo mío era Rafael Landestoy. Yo decía que Landestoy era mujer que Diloné. No, que Diloné, fanaticada. Tú ves, porque en el fondo no somos locos. Landestoy tiene sus cosas. Es mi ídolo de la pelota invernada, pero como a que no había. A que él solo le ganaba el juego. ¿Qué pasa? Que cuando yo firmo, tú sabes que no tocaba con el liceí. Porque ese era el contrato que tenía Oakland con el liceí. Cuando yo salgo, yo juego clase A. El primer año de una vez. Y me salgo. Tengo que vivir con cinco morenos. Cinco negros. Y yo pasé la de mí. Una de ellos es David Wallace, T. Howard, Joe Rodham. Ajá. ¿Y cuál es el otro? El otro, el hermano Mike Wallace. El hermano Mike Wallace. Eso era. Mike Wallace. Ahí van los cuatro con Steve Howard, Joe Jordan, Mike Wallace, Dave Wallace y tú. Eran cuatro, éramos cinco. Ahí te acuerdas de eso. Sí, eso era. Usted en edad adulterado. Todo lo diagnóstico cuando lo hubo en el 1984 en Madison, Wisconsin. ¿Ya? Sí. ¿84 en Madison, Wisconsin? En Madison, Wisconsin. ¿Por qué tú te acuerdas de eso? Por cierto. ¿Viste a Feli haciendo por fin? Acete de coco, acete de coco. No, no lo he oído. ¿No ha visto el anuncio de Feli? Sí. Coño, pero yo no me lo he visto tampoco. Mándame esa promo para subítela. Pero yo no he visto nada tampoco. De figuras. Lo ganan los juegos. Salió en el fin de semana, salió en el fin de semana. El I6 tiene el comercial. ¿Quién? El I6. Sí. El I6. Y los gigantes también lo tienen. Para ver la firma un anuncio con nuestros amigos. Pues yo bateé, yo bateado. Espérate. Entonces, tú veías a Diloné. Tú veías a Diloné. Y ahí cuando tuviste que mudarte a Madison, Wisconsin con los morenos. ¿Qué pasó? Pasé tanto trabajo que yo a cada rato llamaba a mi papá. Oye, me voy a ir de aquí. Ajá. Y él me decía, no, tú estás loco. Usted está tranquilo. Que estos tipos me están maltratando. Yo no puedo estar aquí. ¿Tú entiendes? Me querían dar el sótano. El bema. Para ellos coger las cuatro habitaciones. Y yo me metí en una habitación. Hasta le tiré un batazo a uno y rompí la puerta. Se me pegó. Uh. Porque dije que nadie me iba a sacar de ahí. Que por qué tenía yo que irme para abajo. Y no uno de ellos. Pagando lo mismo. Pagando lo mismo. Tú ves. Ellos cocinaban, yo comía, yo era el que fregaba. Ok. Ok. La views total. Una vaina que yo decía, yo no sé en qué diálogo yo me metí. Pero tú sabes que en Ligas Menores yo no puedo pagar un apartamento yo solo. Exacto. Tengo que juntarme con un grupo y entre el grupo lo pagamos. Cuando llego aquí, digo yo, me dice Marichá, primeramente, que Oclan llamó que necesitan que yo juegue pelota de invierno. Digo yo, mira, yo voy a jugar pelota de invierno. No, no. Yo le dije lo siguiente. Digo yo, tú sabes que yo no quiero, yo no quiero salir de mi casa, pasar cuatro meses en la capital. Otra vez alejado de mi familia. Yo necesito estar cerca de mi familia. Dice, digo yo, trata de ver si ellos me dejan con las aislas. Y así yo no tengo, así yo juego. Si no, ya yo salí prospecto, número nueve. Tú ves, ya yo estoy en la parola con ellos. Le digo, si no, yo voy a descansar este año. Y el siguiente año, juego con Licea. Yo no quiero separarme de mi familia. Ahora mismo. Juan habla con Monchín Pichardo. Entonces, en esos tiempos no se chequeaban la estadística como ahora. Monchín Pichardo lo que le dijo, déjáselo para allá. Así mismo, ni siquiera chequeó quién yo era. No sabía que era propuesto. No, nada. Monchín Pichardo en aquel momento, el que no lo sabe, era el encargado del equipo. El presidente del Licea. El presidente, claro. Entonces, le dijeron, no, déjáselo para allá. Entonces, ok. Llaman a las águilas, las águilas me aceptan, claro que sí. Muchachos de aquí de la zona, tú ves, papá. Cuando llego, meto mano y hago mi equipo de una vez. Ahora viene la vaina con Diloné. Ok. Ahora yo vengo y digo, este lo tengo yo que sacar de aquí. ¿Cómo? Exacto. Ya, el odio. Ok, porque tú tenías algo contra Diloné. El odio de fanatismo, tú sabes. Ok. Digo yo, la meta mía entonces era, sacar a Diloné de ese abridor. Y sé yo, ¿por qué? Porque yo quiero ser como ese. Exacto. Y yo no quiero ser segundo bate, ni quiero ser noveno. Yo quiero ser abridor, porque yo quiero ser como Miguel Diloné. Esa fue la meta mía en Oakland. Sacarte a ti de boca. Es que tú no me sacaste. Es que tú no me sacaste. Oh, oh. ¿Y cómo así? Pero entonces. Yo también. Entonces tú me sacaste. Lo cambiaron. Lo bajaron por mí. Cuando lo bajaron fue a mí que le pusieron. Ajá. Le dijeron, Felipe, pues acá a 20. Y ahí lo empregaron. Pero a mí, a mí ya lo dije. Por donde se habla de los caballeros ahí. ¿Por qué? A mí me cambiaron. A mí me cambiaron por Ricky Henderson. ¿Pero quién fue que me lo dijo? ¿Quién fue que me lo dijo? ¿Quién fue que me dijo? Concha, esta gente me bajaron. Estamos en el apartamento. Y me dice, cuando ellos me bajaron, me dijeron que yo tenía que coger vaso por bola, que te miraran a ti, que tú fuiste como el hijo. No, no, no. ¿Qué es lo que te miraran a ti? ¿Y tú le bajaron a la Liga Menor? La razón por la que ellos me sacan a mí de ahí. Ellos agarran un jugador que se llama Doc Jennings. Hasta vino aquí con el IC. Ok. Un surdo. Lo agarraron en la... Pero cuando ellos te masillaron para bajarte, que te dijeron, tienes que ir a la pelita ahí, pues a caberte. No, no, que feliz del día. Tú sabes bien que si no vengas el papelero, que fuiste como lo dijiste. O se te olvidó también. Tienen aceite de coco. Espérate, por favor. Ellos me bajaron porque tenían a Stanley Javier. Ajá. Y tenían a Doc Jennings. Entonces, ¿qué pasaba en la vaina? ¿Y a Ricky? No, Ricky estaba en los Yankees. Ricky estaba en los Yankees. No es lo que viene el cambio. Ok. Entonces, estamos hablando del 88. El cambio de Ricky vino en el 89. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no pueden bajar a Stanley porque Stanley no tiene opciones. Si lo bajan, lo pierden. Ok. Y ellos no iban a perder a Stanley. Entonces, el otro carajito, ellos lo quieren, pero lo cogieron en la regla 5. Oh, oh. O sea, que tienen obligados que dejarlo en la Liga. Entonces, bueno. La obligada es otra. El año que yo tuve, en el 87. No es para yo comenzar en AAA. Ok. Entonces, ¿cuál fue la recompensa que ellos me dieron por eso? Vete allá, trabaja un poquito más, coge más base de bola. Y nosotros te vamos a pagar el mismo salario. Oh. Esto es temporada. Ok. Entonces, coño. Sí, pero recuerda cuando ellos dijeron, mira a Billy, porque acá vende. Exacto, porque es por el espacio. Entonces, al darme mi contrato grande liga, tú sabes cuando está por su cuarto. El mismo Stanley Javier, porque Stanley Javier no me enteré en todo el mío. Porque yo tenía en mi mente, me voy a caer tres días aquí en el hotel, que mi vaina y esto. No voy a joder para allá. Stanley me dijo, ¿qué tú vas a hacer en el hotel tres días? Vete para allá abajo y demuéstrele a ellos que lo que es. Además, ¿tú te vas a quejar? Te van a ir todos esos cuartos, que te lo vas a ahorrar y todo allá. Porque tú estás en la Liga Menores. ¿Tú vives barato? Sí, claro, barato. No hay tanto gasto, ¿no? Stanley me dijo, le vas a enseñar esa vaina a ellos. Vete para allá abajo, enséñale a ellos que tú lo que quieres es jugar, que a ti no te importa. Y dije, coño, tú tienes razón. Y agarré. Normalmente yo tengo tres días para reportarme a Liga Menores. No, me bajaron. Recogí toda mi vaina y me fui de una vez. ¿Te reportaste de una? De una vez. Ok. Porque Stanley me aclaró. Entonces, Diloné y tú se juntan aquí con las águilas. Oye, tú lo que querías era sacarlo a él. Sí. Porque era el primer bate. Quitarle el puesto de abridor. De primer bate. Y yo sé que él habló de eso con ustedes y que yo le hacía swimming a la bola cuando se iba. Pero yo le voy a aclarar ahora ese puntico también. Porque Diloné reconoce en la entrevista de que, lógicamente, él era el caballo que llega al equipo. Y, naturalmente, viene este muchacho joven y trata de hacerle mella, entonces. Yo llego y tú sabes, ya yo tengo mi meta. Mi mente es, yo tengo que ser abridor de este equipo. Yo tengo que sacar a ese tipo de ahí. Porque ese tipo me ha dado mucha agua de bebé. Pero no lo estoy viendo como ya, que ya es mi compañero, que ya somos juntos. Pero un fanático de Licea. Yo todavía sigo siendo fanático de Licea y me estivo ahí en los entrenamientos. Ok. Tú ves y digo, yo tengo que sacar a este tipo de aquí. Comenzamos la vaina. Yo comienzo de noveno bate, normalmente. Noveno bate y esto es primero. Entonces, ya los movimientos estaban viendo de otro lado. La pierna del carajito. El carajito siempre se envasa. Está volando, está haciendo vainas que no son de noveno. Me bajan a segundo. Porque él no se dio que yo fuera primero. Ok. Tú ves, Chilote le habló que para mí, que de ahí es que debe de venir la vaina entre ellos. Para ponerlo de segundo bate, ponerme a medio abridor. Él no se dio. No, el abridor soy yo, ¿sabes? Yo soy de Lone. ¿Eso hace qué año? En el 84. Ok, 84. 84. Bueno, la cosa es que en ese entanto no funcionó bien. O sea, funcionó bien en el sentido de que yo no pude ser abridor en realidad. De noveno, me metí a segundo. Ahí quedó la historia. El siguiente año, yo voy para juego doble A, me tomo mano. Ya yo vengo con la vaina. Ahora sí, yo tengo que ser abridor de ese equipo. Tú ves, comencé de una vez. Y un buen daño. De una vez, metí mano. De una vez vino ahí la vaina. Chilote ya como manager, dijo. Primer bate. Primer bate. Ya él se estaba quejando. De que yo, que cada vez que salía a correr, que yo hacía swing. Yo ha sido siempre un free swing. Pero para que la gente tenga algo claro. Lo que él se queja es que él no se podía robar la base. Porque cada vez que salía yo. Porque tú hacía swing. Y tú hacía swing a veces a propósito, Luis. En realidad, no. 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 Porque yo era un free swing. Yo no cogía para hacer bola. Usted no lo vuelve. Yo desde el primer picheo era boom, vámonos. Yo no decía que estaba ahí que cogiendo un picheo que esto. Yo no cogía eso. Yo decía, yo no le voy a regalar un extrae a un picheo. Entonces él asumía que tú lo hacía a propósito. Que yo, ajá. Entonces ahí vino Chilote y Chagaropo. Entonces, vamos a ponerlo ahí de abridor y tú de segundo. Entonces, da tu ahí fajo cuando ahí salga. Y a partir de ahí, entonces, se fue. Los fanáticos crearon una rivalidad entre Polonia y Diloné. Todavía en ese tiempo no. Ok. Yo creo que la rivalidad vino ya después que yo rompí el récord. No, él retiraba. Ya es retirado, que ya vienen a... Ahora, tú reconoces que Gelo, en la entrevista nos lo dijo, Gelo se retira con 34 años. En su mejor momento prácticamente. Sí. Él paró. Él paró de jugar. Paró de jugar. Y después tenía su problema con Chilote. ¿Qué es la cosa? Él tenía su problema con Chilote. Él no dijo qué pasó, pero se asume de que fue un tema entre Winton y él. Sí, ellos tenían su... Pues tú viviste de eso, Luis. Yo estaba ahí. Y eso se puede hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que yo no sé exactamente. Yo sé que él nunca quiso la idea de él se batía de segundo y yo de primero. Ok. Pero en ese momento hubo un choquecito. Porque luego... Sí. El hombre de Winton toda su vida fue abridor de las Islas Ibaeñas. Y cuando ya tú te acostumbras a una carrera de ese abridor todo el tiempo, bajarte para segundo, es algo difícil. Él se molestó por eso. Él se molestó por acecha ante una. Siempre la vida de B-Ball tiene que existir cambio. Si yo me había llevado de eso, bien. A mí me pidieron batía de segundo para dejar Bernie Castro y abridor. ¿Y salió bien? Yo vi el cielo. Dale, claro. Porque es que yo vi, mierda. Este tiguerito va a estar todo el tiempo en primera. ¿Qué tú crees que me van a tirar de a mí? Reta, para que no robe. Con tejado atrás. y el otro va a haber menos rompiente vamos, claro, yo no, no, dale de una vez, yo no vi primero lo mejor para el equipo y después vi lo mejor para mí por cierto, tú ves, me vas a satisfacer pero la relación tuya y la de Diloné, cuando jugaban juntos ¿cuál era? en el club ¿no había relación? no ¿no se hablaban? fue tanto o sea, Gelo siempre ha sido él, ¿tú entiendes? y yo te digo a ti una cosa yo esperaba ayuda de Gelo en realidad que un día me dijera cómo robar bases en el terreno de juego pero si es real lo que contó Gelo de que tu primer carro te vendió de que la casa que te ayudó me consiguió un préstamo el mismo carro me buscó un agente era una rivalidad en el terreno y dentro del equipo pero fuera de Gelo tú me dijiste que Gelo era como tu papá que tú lo amabas, me lo dijiste a mí claro, yo tenía admiración por ese hombre es parte de... ¿quién no tenía admiración por Gelo Diloné aquí en este país? porque es que yo te dije todo el mundo quería ser igual que Gelo Diloné aquí en este país esa fue mi inspiración normalmente pero tú se esperaba ya estando en las águilas que él fuera y te dijera mira se roba la base así o sea, tú esperabas consejos de él claro que no llegaron claro tú sabes lo que más me dolió a mí te lo voy a decir con sinceridad que él no fuera el día que yo rompí el récord porque yo quería que él él fuera que me que me recibiera ¿te entiendes? y ahí fue que yo dije ¿y por qué no vino? yo fui como cuando me dió que yo fui también exactamente los récord y eso que tú dices que yo soy perro caliente tú dices que yo soy perro caliente y yo quería que él fuera y no, no por ahí ni pasó ¿y eso te hizo sentir mal? y yo dije gran cosa lo voy a romper como quiera ¿me entiendes? lo voy a romper como quiera y... pero luego se vieron y lo aclararon eso de que no fue yo fui más inteligente eso se quedó para romper el récord Ricardo Cardi y los honrones que usaste un cocho no 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 yo soy un tigre yo le regalé unos zapatos a Cardi para que me soltaran los pies yo dije déjame darle estos zapatos a Cardi ¿a qué tú te refieres con que te soltaran los pies? para que caiga cualquier vaga ¿a qué tú te refieres con que te soltaran los pies? para que se cayera cualquier cosa déjame regalarle estos zapatos a Cardi le traen los zapatos a México y se los regalen ahí mismo se cayó todo espérate no, no puede ser aguanta me sentí libre tú sabes que yo esta noche ya se va a ser honroño espérate un paréntesis rápido háblate de Bernicato háblate de Luis Polonia el año pasado tú te fuiste viral por cierto porque toca decir las cosas como son la entrevista número uno de nuestro canal es la de Víctor T que tiene más de un millón tiene un millón cien mil vistas la segunda entrevista más vista de la historia de este canal tiene más de setecientas mil vistas es de Luis Polonia indudablemente el aguilismo y el dominicano loco con Luis es la realidad y en esa entrevista tú dijiste que si hubiesen enfrentado a César Valdés Bernicato Polonia Tejada y compañía que lo hubiesen aprendido como un fufú César terminó la temporada pasada siendo el más valioso lanzador del año fue a Venezuela tiró dos juegazos también fue el más valioso de la serie del Caribe y tú te fuiste viral en ese momento por eso tu opinión hoy en día de César Valdés no César Valdés hay que sacar de su comida aparte tú entiendes o sea hay que dejar el fanatismo atrás tenemos que saber que el hombre con nosotros ha hecho lo que le ha dado la gana tú entiendes lo bueno del caso que en los últimos partidos que nos tiró por lo menos pudimos descifrar un poquito más de lo de él tú ves pero en realidad en las pelotas invernales el hombre es el hombre es el mejor pelotero que tiene la liga hoy en día es el mejor lanzador que está en la liga o sea ¿cómo ustedes comparan a César Valdés con Pedro Bolvón? ¿y quién lo está comparando? digo yo ¿cómo ustedes comparan? o sea si hay comparación ¿cómo ustedes lo comparan? ustedes que son analistas de béisbol como dueño del play yo creo que desde Pedro para acá hemos visto muchos tipos que se han parado en la lomita y son espectáculos tipo Lima tipo Kuta que montaba un show ahí hemos visto tipos de refuerzos que también han hecho lo que han querido Bolvón es un pichón lo que pasa es que el caso de César César se ha viralizado más porque César le ha ganado un juego a las águilas claro entonces a la gente le gusta el morbo pero a Bolvón le ganaba mucho a las águilas claro pero tiene el mismo estilo de Diloné 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 se encargaba de Bolvón solo el globito que Bolvón tiraba y Kuta 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 copió el globito de Bolvón Kuta tiraba un globito también ¿cuál es el otro que recientemente tiraba Kuta Margarita un globito un saludo para Juneki Juneki también lo hace entonces lo de Gelo para volviendo al tema lo de Gelo a ti te hizo sentir mal que no fuera cuando rompiste el récord y luego de ahí se quebrantó una relación y no yo nunca yo nunca hablé más del tema lo que es que ¿qué ha hecho esta vaina de que se vea como que uno se tiene odio es el fanático sí pero tú hiciste un par de likes en Polonia en una piscina y te preguntaban una cosa y tú mandabas uno fuego pero que yo siempre he mandado fuego mira la aclaratoria y me alegro que sea aquí con ustedes porque yo hasta lo iba a ser yo solo yo jugué 27 años sí estamos claros un saludo para Helio también Diloné jugó 19 ¿verdad? como él mismo dice si yo hubiese jugado 27 ¿me entiendes? él termina con mejor el registro exacto pero si yo hubiese jugado 27 completos yo doy 1500 y si yo hubiese jugado 70 juegos por temporada ¿cuántos si tú crees que yo hubiera dado? ah porque en una época que él jugó él jugaba 70 regular ¿y jugaban de 30 juegos? 70 ¿y 60 también? por eso por eso daban 100 i porque Raiga dio 103 i en esta liga y que tú también cuando estabas establecido en grandes ligas no jugabas la regular ahí vamos 13 años donde yo jugaba dos semanas una semana de la regular de la regular 13 si tú me ajuntas esos 13 años no te hacen ni dos temporadas ahí es donde yo quería caer contigo ¿tú es? con el caso mío que tú también a veces jugabas poco ahí es donde yo quería caer contigo en el caso mío no te hacen ni dos temporadas cuando yo rompo el récord de Guerrero yo lo hice con 100 turnos menos que él ¿tú estás adulterado también tú también no, no, no por ejemplo que retira eso oye esto que retira eso porque es el mismo que él nos lo dijo también retiramos asuntos porque a Colombia yo no sabía eso pero lo que ha hecho ha hecho está oye esto oye esto oye esto oye esto oye esto porque es verdad hay que poner las cosas en contexto Luis en el 89 por ejemplo en la regular jugó 12 juegos en el 90 21 en el 91 9 en el 92 7 agarra en el 93 4 agarra en el 95 5 después cuando Luis dejó de establecer está establecido grande liga y ahí fue que vine entonces 40 47 pero es verdad que en sus mejores años probablemente va a tener otro juego en una temporada ya eso es una temporada para mí no hubo tres corridas que fueron 9 7 y 4 mira eso o sea en 6 años Luis no suma 70 partidos no no en la regular no que es 70 del 89 al 94 Luis Hugo suma 12 y 21 33 y 9 42 y 7 49 y 4 53 en 5 años wow jugó una temporada wow entonces yo no me había puesto pensar eso yo no lo había visto verdad a mí iba a dar más de mil porque me lo mío también y me lo mío también y por mí así también yo lo dije el otro día también que fanático entienda ah pero en 27 años yo no jugué 27 años vamos a poner que fue en 24 yo jugué de 23 a 24 24 24 23 24 son muchos todavía tiene un punto y cuidado si menos yo creo que menos pues tú jugabas un saco de juegos viviendo aquí tú jugabas un saco de juegos no no este jugaba todo el tiempo la temporada que menos jugaste fue jugaste 26 juegos pero jugaba míralo ahí pero hubo dos años que yo no jugué si no eso no se suma eso no se suma pero los años que jugaste y el año que me esperé con Garcini tampoco jugué mira tú jugaste y lo tienen ahí ah pues tú jugaste temporada de 60 juegos sí de 60 cuál fue ese el 87 claro que sí el 87 no porque yo creo que claro que sí el 87 no el 87 sí estamos en la liga tú y yo también era de 60 jugaste también al 87 yo jugué 84 85 sí el 87 yo vine doble A que me fue malísimo 2.26 hay un par de temporadas que él no la juega sí la del 98 tú no la juegas 98 o 99 tú no la juegas no hubieron temporadas que yo no jugué hubieron tres temporadas de por sí que yo no jugué dos que me quedé en Oakland una que se operó el hombro que yo no jugué y hubieron temporadas además que se jugaba en noviembre 5 yo entraba en noviembre 5 además que yo estaba con los Calenales y te votó el Lisei no por eso no tiene nada claro pero es verdad te votó el Lisei en un momento sí pero eso no tiene que ver y eso es mentira ¿para qué va a hablar de eso? favor que me hicieron ¿cómo? y porque después fue que dio palo sí favor que me hicieron ¿y por qué tú te quedabas en Oakland viviendo? ¿por qué tú te quedabas en Oakland y no vinías? porque me relajo allá tranquilo ah ¿tú estabas enamorado allá era? no, no, no pero Félix tú sabes que tú eres un hombre un poco enamoradizo porque tú no eres muy romántico tú no eres un tipo que tiene mucha muela ¿cómo así que te llamas? eh, eh, eh que tiene que cotorra, cotorra o sea como que yo tengo todos los trucos para llegar a una mujer ¿cómo? ¿cuáles son los trucos para llegar a una mujer? la cara perfume ahora que no hay potalita perfume la miro a los ojos así la intimido mirándola a los ojos a ella no lo admiten pero le gusta mira la cámara mira la cámara como tú la miras a la chica pero eso es lo que hace que la intimida pero ese es el nombre del juego intimidada eso no la hace la intimidación la lleva a sentir algo sexual en su cuerpo ok ok o sea tú eres un hombre intimidante con perfumes con perfumes con perfumes y si me da la oportunidad de empezar a hablar y empezamos a hablar y podemos conversar lo puedo agarrar por la cintura o le paso la mano por la cabeza ok entonces ya ahí cayó y bailas también no eso es eso ya eso ya cuando hay un par de wikisitos ya eso ya ahí caen solas ahí caen solas porque ahí se ve tú no eres romanticón que regala flores peluches que regala peluches chocolate flores para los muertos hay mujeres que les gustan las flores bueno vamos a comer con eso vamos a comer un steak mejor con sus cuartos a flores vamos a comer un steak o algo yo te puedo agarrar flores yo te pido una orden de coliflor o de brócoli que es lo más caro que tú le has regalado a una mujer ay que me han quitado oye 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 casa carro que me han quitado apártame el moreno el moreno manejándolo el mercedes que me han quitado sin haber bateado oye te lo quitaban porque nos regalaban porque tú nos regalabas porque yo me quedé con la tura es detallista también yo soy detallista oye si detallista con qué tú eres detallista porque cuando tú vas y tú vas al aule de Marita Boulevard allá por ejemplo ella tú tienes que saber que ella tiene su ropa de ejercicio tú le compras su tenia a ella y su ropa de ejercicio a ella porque tú la quieres ver en ropa de ejercicio ok, es bacano pero tú y yo a mí yo soy bacano, ahí sí Floreno, Floreno ustedes los dos vivieron juntos los dos vivieron juntos en un momento en la liga menor en la liga también vivieron juntos no, en la liga fue dos semanas, tres semanas pero quien era, siempre en una pareja hay uno que es mejor en una cosa que otra quien era el que al final daba el toque para invitar a las chicas a que se fueran a otro lugar no, porque nosotros no hacíamos, no, no esto era que siempre estaba pidiendo empleo hoy como así? que se quería llevar a todo el mundo y tú? yo tenía un Playboy Mansion un Playboy Mansion yo tenía un Playboy Mansion ok mira, si eso no va a ser la historia ya se acaba el programa oye, me cierra el programa tema serio vamos con un tema serio le van a retirar el número al hombre el año pasado solo comenzamos una campaña tú hablaste muy bonito de él que tú entendías que él le debía de retirar el número ya se lo van a retirar no te han dicho la fecha todavía pero está bien pero ya lo anunciaron que a tía Satanás Heredia le van a retirar el número es que debieran debieran lo que Feli dio aquí a él está el truejo ya deben de tener la fecha atención a la estrella mándale la fecha ya para que él sepa que día es para lo menos vi la chaqueta ah pusieron la chaqueta ya tienen la chaqueta la están vendiendo en el T-Shop ya están vendiendo la chaqueta Feli José me mandaron déjame decir por acá me mandaron pero espérate espérate y ya tú tienes la pinta con la que tú vas a ir y eso es patalón de blanco ¿dónde fue que lo compró? patalón de corto no 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 imposible tiene que ir más de caché un jaque bacano de Louis Vuitton que yo tengo espérate espérate que tenemos la pregunta todo el equipo de la liga de aquí viniste de estrellita representando 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 a la liga de bbol dominicano lo es rojo tiene rojo todo amarillo todo todo tiene ah mira oye lo que pregunta mucha gente oye pero muchas preguntas y que es esto en Instagram en Instagram atención a la gente que nos fue mandando la pregunta dice por aquí el superplace 07 quien es más adivoso con las féminas ahí está pero está bonita está muy bonita vamos a ponerla en el aire y con apellido que se puede poner foto vamos a mandarla para que tiene que hacerla de él si espérate que quien era más adivoso con las féminas como así como así con adivoso que regalaba más Feli no daba y te lo traba de decir a mi siempre me picaban los ya yo soy detallista regalos no es que tú dices tú no daba que te te quitaba yo no daba nada exacto pregunta para Feli José quien fue el mejor pelotero Don Manny Mota o Luis Polonia yo respeto mucho a Manuel Mota yo no puedo contestar la pregunta una luita aquí y yo le tengo demasiado respeto es que nosotros no dejamos que nos comparen nosotros no podemos aceptar que nos comparen con los ejemplos de nosotros ok ok eso bien hecho una buena respuesta una buena respuesta oye carajo no me gustan esas comparaciones oye bien ni con Nicolán ni con Carlte ni Carlte ni Dillonet no leyendas leyendas siempre he querido hacer que Luis haga la pase espera la pregunta aquí para Polonia usted jugó con Jeter era malo como se dice en la defensa o la sabermetría se pasó con él no porque Jeter quizá paraba feo y esto pero hacía la jugada y lo que cuenta es eso Jeter hacía la jugada tanto para la izquierda era mejor de este lado que para la mojadilla lo que dicen es que le ponían de más a él o sea que él no era tan bueno como se hablaba en la época lo que pasa es que él no tenía el estilo de Siorito como tenían estos Siorito de antes como un Tony Fernández era más suave un desplazamiento hacia un lado con más más alcance que otro era un Siorito que hacía la jugada les voy a decir por qué ustedes recuerdan en la serie de campeonato con Oakland cuando el outfield tiró la bola mala y Jeter apareció ahí la inteligencia de Jeter siempre ha estado por encima del juego dicen que él tiene un sexto y él apareció por ahí y sabía que ese tiro venía loco y el hombre se metió hasta allá que esa bola era lo que iba era para allá atrás la bola tira un flea y le hace al difundor que esa no era línea de corte esa no era línea de corte eso fue un instinto eso es la primera base exactamente o sea hay una primera base ahí donde Jeter se hace grande en el Siorito el sexto sentido dice por aquí al monte quiero saber cómo fue la relación de Polonia con Manny Ramírez en la lidón porque jugaron juntos ah no supe si si Manny lo que me ponía de relajo ya cuando cuando yo era co-debateo de que traían una computadora para que yo chequeara lo que estaba haciendo malo ah eso fue ahora en el 2012 mira chequea eso ahora ahí y chequeo yo Manny pero tú eres que tienes que ser co-debateo llévate esa vaina y diga lo que tú pero que él te ponía video video y vaina digo yo loco tú estás pensando mucho eso fue antes de comenzar el primer juego tú estás pensando mucho déjate de estar ahí con tu vaina que tú eres Manny Ramírez vaya ahí vea su boli y haga swing ahí fue cuando yo y viene coño consejo tuyo nada más la vi le di oye yo lo que quería que echa ahí la traje el primer picheo fue eso Daniel Cabrera los dos con el número 99 para que sepa por aquí preguntan Félix que cuál es el producto que usas en esa melena la risa ya estaba perdida oye es verdad que no tres veces esta la pregunta mi barbería mi barbería el Luis Valverchow frente al Parque Independencia hace que tal micrófono que tú al Parque Independencia y aceite de coco bien contestaba tu respuesta aceite de coco contestaba por Bianca Polonia pero tú no te pones aceite de coco con el pelo si claro también el pelo oye lo pone bacano y shiny y shiny tú no ves que es lo que funciona tú no ves que la bacanería ya tiene como tres años mirando con los cabellos iguales y él se ha pelado como 500 veces esta está buena esta pregunta él empezó con los cabellos mejores que yo y yo lo tengo mejor que él dice Rubel 17 espérate eso es el rizado que usted da que eso se usa que le caigan todos si los pelos es así natural tú tienes tres años mirando y no se han caído nunca porque te derrisa toda la semana pero ahí es que tiene más que caerse y se derrita mucho yo he visto fotos tuyas yo he visto fotos peloteros tuyas y tú tienes el cabello antes diferente en Kelly larguísimo por ahí atrás como Prince como Prince óyeme dice por aquí que si los contratan para Dubai ustedes irían a jugar a jugar o a cochar sí aunque te paren el peso claro claro yo me voy por cierto Bartolo Colón nos hizo el cuento de los haters ahí sí cocho yo en Dubai porque ahí hay cuartos pero meterme aquí cogerse sol de aquí dominicano y todos los colegas tuyos que están cochando por eso que tú te metes cuchillo tú estás loco pues hay muchísimos colegas que están cochando aquí están cogiendo sol y un trabajo digno con esos trabajos pero de aquí pica mucho aquí no le pagan a los coches exacto le dan algo para el chico oye oye como que el Dubai no pica ese calorazo en el desierto de Sahara entonces el tema no es el solo el tema es el salario el de Dubai vale la pena cogerlo o que tú quieres ser con aquí o ser con en la lo de Bartolo que le iba a decir no de Bartolo que hace el cuento del hit que tú le das en el partido que él estaba tirando unos hitters él con Cleveland tú con los Yankees y de que luego tú tuviste como un ligito con el hermano muchacho me sacó el hombro ¿cómo va a ser? sí y se fue a trompar y ¿dónde por Luis? en el torneo Martel tú sabes que cuando yo dejé de jugar Grandes Ligas yo jugaba el otro torneo aquí él es que va a pichar estamos jugando un playoff final Navarrete contra el equipo de Luis Polonia en la Martel él es que picha él está pichando y está metiéndose su Johnny Walker tranquilo porque el tipo un delincuente como dicen de la pelota pichaba pichaba bebiendo en el juego yo le llevo de 4-4 en el juego pero eso fue después del nojite ok sí entonces yo vengo de la operación eso tiene que haber sido 2002 2002 sí 2002 pues yo me operé en el 2001 en 2002 ya estoy tirando ya el brazo se me está viendo aunque el doctor me dijo que ya tú no ya me dijo así tú terminaste tu brazo ya no va por eso fue que yo pasé tantos años nada más bateando de designado ok y estoy en el quinto turno y le meto líneas para el medio 5-5 el chamaco yo lo tengo como amigo porque una vez el águilata lo votó y yo me metí a la oficina oye ustedes no pueden votar a ese muchacho le dije acuérdense del otro ustedes votan a ese muchacho entonces ahorita va a haber lío para que el otro se pone guapo tú ves me metí ahí y lo traían para atrás el muchacho ha sido mío cuando tenía su problemita con las águilas yo era que le daba la cara eso fue septiembre 18 del año 2000 eso fue el nojiter el nojiter entonces la tenía de 5-5 5-5 estoy en primera me está mirando mal yo estoy relajando que es lo que tú estás mirando si le doy yo a Baitolo no te voy a dar a ti yo lo he dicho en broma bomba de tiempo oye bien se queda bien ok agarro y dice me voy ahí para segunda agarro y arranco para segunda y me robo la segunda va allá está el hombre mirándome más yo creo que está jugando conmigo dos aos rolling alción tiro a primera tú sabes yo sigo volando pues si es 6 en primera anotar nos juntamos los 2 en el home ahí bajo para el home digo yo qué es lo que tú tanto jodes tú quieres que te meta otro tú te metí 5 ay para qué yo dije eso te fue arriba ay muchacho el tipo vino yo hasta el caco lo tiré ay mi madre pensando que él está relajando conmigo tiro mi caco porque si no yo agarro con el caco y le doy con ese mismo ah no pues el tipo vino salió de verdad yo estoy jurando el tipo vino encima de mí yo lo que hice es que le tiré una pata y me la enganché en el cuello ok no caemos yo tú abajo él está arriba yo lo tengo con la llave aquí metido que no él quiere soltarse porque el tipo está grande yo no yo no cedo no cedo y tú agarra ahí agarra ahí y el tipo por salir si no se puede salir pero y y como es que entonces después o sea tú y Bartolo eran para como quieras los héroes claro y usted y él y tú y él se arreglaron yo no le he vuelto a ver más ni no ah caramba quien me pide disculpas por él es Bartolo ah tú ves oye bien la vaina yo me quiero él se quiere safar y no puede me muerde aquí me dio una mordilla bonito me arrancó camiseta chaqueta cuero todo se lo llevó de la mordilla cuando me agarró que tengo yo inclusive me puse un labio y puse el nombre de mi mamá ah pero te dejó una marca y la tengo ah pero fue un lío de verdad ah no tú tienes que hacer un tatuaje para sí para quitar porque Bartolo nos lo contó en la entrevista nos dijo que que no Bartolo dijo que se la fueron pero te sacó un hombro también te dije que tú operas lo mismo de las cosas yo estoy aguantando si yo sé que así no pregunto nada tú sabes cómo él me suelta uno de los carajitos porque yo nada más oía la gente de ellos de Navarrete decía mátalo mátalo dale oye en vez de desapartar lo que nos dejaron ah no pero no nos dejaron el mismo manager de Navarrete vamos a promover un junto entonces en un momento y viene un carajito de los nosotros y le da un batazo por la espalda anda el díaña a Nino ay no 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 ahí fue que pegó el grito ahí fue que me soltó anda el díache cuando yo me suelto entonces me suelta desapartan todo el brazo mío en el suelo yo no tenía ni movimiento en los dedos no podía yo lo que me fuejeada el grito grande el díaña y ella me jodió el brazo hace 20 años 2002 sacaste el hombre cuando caíte en el piso no de la fuerza para que no se me despegara porque yo todo el serciente oye tú entiendes desde ahí no pude tirar una bola más ay no pero hasta así no yo lo pensaba que era así mira te me estás preguntando que dónde son esos pantalones Amazon.com se lo puedo conseguir barato ¿y el poloche? no esto se habla de Nike no ahí se quemó él ahí él no está diciendo nada él está preguntando no él no él si no va allá eso es un rebote perdón es un rebote café mi abuela ya para José Valdés el amigo mío por favor le digo que le dieran un mensaje café mi abuela con un café en Santiago ahí podemos comer su chulí cuando vayamos tú lo conoces jugó contigo en las águilas ahora es propietario de dos cafés abrió uno en Puerto Plata pero es José Valdés José Valdés con café mi abuela también tiene un café muy bueno por cierto un amigo en Caribe Tour que me mandó dos paquetes hoy le voy a dar uno a Ricardo uno a Vian para que no le den su ataque al corazón y tengan cafeína en su sistema ¿cómo se llama el café? mi abuela mi abuela ah para que dicen atención a la gente hoy es lunes se está grabando hoy pero ayer el equipo de las Islas le ganó al Lisei y se hizo viral una reacción tuya ¿tú la viste luego? ¿y qué fue lo que te dio? empatamos el juego yo dije coño el video de Venezuela yo digo pues no puede ser que nosotros vayamos a perder otra vez porque ¿cómo me hago? no necesito este cancito tiene que acabar saliste con los muños saliste con los muños míos es a mí es a mí que me dan saliste con los muños míos porque dieron esa pelea el día ese y dijiste pues esta pelea noche con estos colegios felios se adulteran y bien que se te veía estoy imitando lo bueno ¿cómo va la liga este año Luis? la liga está fuerte aquí no se puede decidir qué es lo que en realidad todos los equipos también están como nivel sí están a nivel inclusive los equipos que se quedaron debilitados en realidad no están débiles ¿tú entiendes? eso es para que vean que hay muchachos jóvenes por ahí que no tienen nombre que en realidad sí hacen al ajuste que por cierto esta es la primera clase de agencia libre que están jugando el Lake ahora con el escogido está el Lin Castro llegó a las águilas y lo bien que está con los toros o sea primera clase de agencia libre yo siempre pienso que habrá sido de todo tipo en la agencia libre en la liga dominicana porque habrán conseguido un dineral sin embargo he oído comentarios de jugadores de jugador que han dicho que no se sienten conformes con la agencia libre ¿por qué? razón de entender en ello pero hay un jugador que está diciendo que no se siente bien porque le va a hacer daño a los equipos y le va a hacer daño a los fanáticos que la cosa de que van a salir es lamentable yo estoy del lado de los equipos porque tú sabes que ya yo soy coach pero eso eso es lo mejor que le ha pasado al jugador dominicano pero la agencia libre ponte a pensar el tiempo mío ¿cuánto había quedado en Miami? no tú si has ganado mucho más dinero aquí de lo que ganaste imagínate tú no y Félix hubiese podido jugar porque las estrellas lo hubiesen dejado libre y hubiese firmado quizás con otro equipo tú también que querías seguir jugando miren el caso es el caso mío déjenme libre para yo terminar con otro porque yo todavía me queda tú te imaginas que el Liceo hubiera firmado a Luis tú sabes que esa era esa era esa era la mentalidad mía si Chilote me había dejado me había dado la libertad de que yo pudiera ir con otro equipo ¿te hubiese gustado retirarte con el Liceo? porque a mí me hubiese gustado entonces bajarle bajarle a las águilas y yo creo que había jugado cinco años más porque esa vaina te da esa vaina te da la fuerza para tú volver y para tú sentirte más ¿cómo que si yo lo cogía Félix yo no le paraba a eso? ¿si iban a quemar la casa? no si iban a quemar ellos cuando yo fuera a bajarle a bajarle la pesa a las águilas de la manera que las águilas tú terminaste pero una vez Tony Peña una semana ya ha cogido y aceptó el cargo se devolvió en la carretera aceptó el cargo ¿es verdad? ¿sí o no? fui a míralo ahí yo que subía al oficino sí que supuestamente la llamó su mamá yo le subí ahí cuando ya le iban a entender yo y es verdad que tú haces esto piénsalo bien ah el tío que se encontró contigo ¿verdad? yo subía cuando le estaban echando la red de presa él no hizo la historia es verdad porque era un juego escogido pero él firmó y se tiró a la foto él firmó en la tarde dijo que no en el camino bajando tú sabes que no en la carretera llamó si llamó dijo que no el asunto de la agencia libre lo digo por ustedes dos porque ustedes jugaron muchas temporadas aquí o sea que lo que se premia es jugar mucho tú jugas tú jugas mucho pues entonces tú puedes ser gente libre y es una primera temporada que realmente se ve de 108 peloteros que fueron a la agencia libre 78 firmaron con aumentos de salario con otros aquí se retiraron 12 y los otros están jugando en México en Venezuela en Puerto Rico Reynel Rosario por ejemplo que es un caso el prototipo dijo oye no 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 me filmen no quiero que me filmen quiero jugar en México ganando de su dinero allá Alejandro de Aza dijo no quiero que me filme nadie en Venezuela en Venezuela en Puerto Rico también hay un grupo entonces la realidad es que la agencia libre como tal vino a mover las cosas en la liga en la liga dominicana por ejemplo hubo peloteros que se sentaron con su equipo original cuánto tú me ofreces tanto ok tú cuánto ofreces tanto pues no pues yo me voy porque me están ofreciendo tanto o me quedo o me quedo porque prefiero ganar un pelotero popular del cual hablamos ahorita que pasó de ganar un monto a ganar un 80% más de lo que ganaba o sea ganaba 7 pesos y está ganando ahora 13 que es un aumento considerable o sea que yo creo que esto es un punto que va a favor del pelotero es la realidad que si la liga aguanta bueno yo creo que sí que la liga aguanta aguanta porque aquí hay peloteros de refuerzo que se les están pagando más de 20 mil dólares mensual que no son mejores que algunos nativos sí y que nunca han bateado porque son cambios también aquí ¿qué refuerzo ahora es el pelotero clave de un equipo es difícil los peloteros clave del equipo son los nativos ahora son más importados que refuerzo tú te vas a los últimos campeonatos bueno exceptuando el año pasado que Aquaman fue clave claro el colombiano sí pero antes de los junior late en el campeonato de la estrella fue clave cuando las águilas ganaron Juan Lagares fue el que dio los palos entonces tú no veas un refuerzo que sea cuando las águilas de la época de esta gente habían no y el año pasado el Licei gana con Aquaman pero Mauricio fue más valioso de la regular Valdez tira muy bien sí el de la cruz Emilio este fue Modifacio fue el trabajo totalmente que bueno que la gente ya está consciente de que el pelotero dominicano es el que está resolviendo en las temporadas para finalizar yo creo que tenemos hora y media ya hora y media para finalizar yo vegetariano ahora comida vegetariana comida vegetariana yo quisiera una opinión porque al final estamos empezando la temporada ¿verdad? pero ¿por qué se hacen tanto error en esta liga? en estos primeros días ¿por qué hemos visto tanto error? este año ha sido desastroso ¿por qué? coño a veces tú te pones a pensar y tú dirías o sea los tipos lo cogen un poquito más suave más relax al principio de la temporada luego se enfocan más hay muchos tipos que quizás no jugaron el verano la jugada que no hubiera visto nunca hubiera sido el honrón que yo el muchacho le he cogido y no piso el honrón por eso porque está perreando yo no lo había visto eso nunca lo había visto yo nunca lo había visto ahí viene el punto el perreo pisa la base siempre es que ahora es para que ustedes vean cómo se ha desenfocado el juego por la cosa de la digitación cómo el pelotero se ha desenfocado del juego el perreo y la vaina ellos están más enfocados en hacer su seña y su vaina que pisar a la misma base esa vaina no tiene madre eso yo no lo había visto dice que Víctor Mendes en algún momento le pasó eso pues yo no lo recuerdo yo no lo recuerdo eso fue en el 2005 Víctor Mendes lo hizo hace 18 años Víctor Mendes jugó con el escogido con los gigantes con las águilas con los gigantes fue con los gigantes yo no lo recuerdo sí lo hizo verdad sí lo hizo pero yo estoy con Félix de que eso no se ve y tú ves los muchachos que están en el periodo que van a hacer antes de pisar la base ese muchacho que fue su primer honrón quizás la primera que tú vas corriendo y vas mirando la bola y quizás no olvides la base de la bola para el home play después que tú ves el honrón el home play y ese muchacho no sabe cuándo la volvió a sacar exacto era su primer honrón tanta vaina para allá arriba tú no hacías mojica Félix cuando tú la sacabas no pues ya se fue la bola que me acabo de hacer yo cuando le daba ya con parame ahí yo caminando ya estaba hecha pero tú no perreabas Félix sí el caminadita pero nada llegando a Honda y qué no manito ya yo no me quedé parado ahí ya después yo me quedé parado entonces ya yo hacía mi sprint y salía de eso rápido ok en esos tiempos pelotazo seguro finalmente yo creo que esto aquí queda bien claro aquí se hizo mucho viral ustedes discutiendo de quién era mejor pelotero o el otro este caballero dijo Luis de su boquita de comer que el mejor pelotero que él ha visto en esta liga el más excitante ha sido Miguel Guelodilone para Luis Polonia en una entrevista que nos dio el año pasado el mejor pelotero que ha pasado por la liga dominicana era Luis Polonia ha cambiado ese pensar no es que yo soy de mejor eso no hay tiene que ser optimista es que no optimista es lo que yo hice lo que yo hice no lo ha hecho nadie lo que yo hice no lo ha hecho nadie loco y todo el mundo tiene su opinión propia y acabo de aclarar los 27 años es verdad que yo tuve temporada de 5 turnos de 4 turnos de 12 turnos de 14 turnos eso no son temporadas que suelten los 27 años que si usted me suma no son y tú sabes lo que yo quería que tú hicieras que tú sumaras en cuántos juegos yo jugué total ahora los peloteros los peloteros son buenos por las generaciones espérate espérate pero son buenos por las generaciones quizás en la generación él puede ser mejor por las generaciones total cuántos juegos yo jugué de la generación de Luis quien era el mejor pelotero a ese ya de los 27 saca bola saca bola yo saque 24 y empujada un hurrón por año feliz tú sabes le voy a caer en la boca yo tengo más empujada que tú en semifinal ya que tengo más empujada que tú al final si yo pago mi número un over all un over all lo que sea yo le pago en over all con Corea y todo yo estoy llegando a los 500 horrones ¿cuántos horrones tuviste en México en total para que tú lo sepas con los números de México de Corea de Liga Independiente él dijo que él ha sido mejor pelotero que David Ortiz dice él escúseme 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 yo nunca dije que soy pelotero no te pongas a estar tirando tú le dijiste a David Ortiz en una videollamada que hicimos tú solo dijiste que tú has sido que tú has sido un pelotero si ya me voy de aquí tú le dijiste en una videollamada David ahí la videollamada que tú sacaste más pelota que él en el mundo porque tú la sacaste claro en el mundo pero eso no me va a caer pero es verdad yo también voy a decir una cosa yo voy a estar siempre fanático número uno de David de Vladimir de todos esos Manny Ramírez todos estos son yo me voy a quitar la gorra y todas las cosas pero yo también tengo que quitársela conmigo pero David lo hace yo no he dicho que no yo sé porque ellos están inocentes no es que ellos han dicho que no porque si yo me pongo entonces sí bueno mira pero me veo bien vamos 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 ha 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 ha